Hola, qué tal, muy buenos días. Es un gusto para mí presentar el inicio de esta jornada organizada por la Facultad de Ciencias Humanas y la Conducta de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Favaloro. Me presento, mi nombre es Fernando Torrente, yo soy decano de la Facultad y es un placer darles la bienvenida a todos los presentes, asistentes y a todos los speakers que nos van a acompañar hoy en una jornada de extremo interés. Creo que sería muy redundante de mi parte tratar de situar o magnificar la dimensión de la importancia de los temas que vamos a tratar hoy. Estamos cruzados en este momento por los debates sobre cuáles son los efectos de la inteligencia artificial, de la tecnología en la salud mental hacia un lado y hacia el otro, y estamos también cruzados por los debates sobre los efectos que la inteligencia artificial tendrá sobre nuestra sociedad y nuestra vida, pero creo que la jornada va a presentar el lado que para nosotros tal vez es más relevante, y es que presenta una cantidad de desafíos, de oportunidades, de herramientas para mejorar el alcance de la salud mental. También es el momento donde la salud mental está puesta en un lugar de la escena pública muy importante desde hace unos años. La pandemia probablemente llevó, magnificó el debate, la discusión sobre la salud mental en el mundo, pero ya desde mucho antes veníamos atendiendo la idea del aumento de los indicadores negativos de salud mental en el mundo, el avance o el aumento de las prevalencias de distintas patologías, en grupos etarios diferentes, en jóvenes por sobre todo. Últimamente es noticia y es motivo de discusión académica el incremento en las tasas de suicidio, en las hospitalizaciones y en general de la prevalencia de salud mental en jóvenes, y todo eso nos hace plantear la cuestión de cómo podemos responder mejor a ese estado de situación. Y en los últimos años sin duda la delantera en esa discusión, ese debate académico está de la mano del uso de las tecnologías, de cómo pueden mejorar nuestros sistemas de respuesta de salud mental. Mejorando la accesibilidad, pero también probablemente viendo más profundo a replantear los paradigmas de cómo atendemos y cómo nos acercamos a las personas con padecimientos de salud mental. Por eso todo lo que hoy vamos a ver es de máximo interés y contamos con speakers con diferentes experiencias de distintas procedencias y todos ellos con un conocimiento de la materia más que interesante. Así que es un placer entonces dar inicio a la jornada y los dejo con Matías Sánchez Pizanda, uno de los organizadores, que va a hacer algunas aclaraciones sobre la certificación de la jornada. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer para mí haber participado en la organización de esta jornada tan interesante como decía Fernando. Soy el coordinador de extensión universitaria de la carrera de psicología de la Universidad Favaloro. Les voy a estar haciendo ahora una declaración en relación a la certificación de la presencia en la jornada. Ustedes van a ver en el canal de YouTube que va a estar fijado un comentario en el cual van a tener un formulario que tienen que completar quienes estén presenciando la jornada en vivo, completando una palabra clave que va a estar en ese mismo mensaje, acreditando la presencia en la jornada. Ahora los voy a dejar con el Dr. Guido Ettenberg, que va a estar hablando sobre la jornada, los speakers y las distintas charlas. Guido, te doy la bienvenida. Bueno, Mati, muchas gracias. Hola a todos, un gusto estar hoy acá e iniciar esta jornada junto a la universidad, junto a Matías, también junto a Sofina y Raji, que va a estar ahí dando una mano en el chat. La hemos planeado con mucho cariño, mucha pasión, mucho entusiasmo y sobre todo con ganas de empezar a mostrar en nuestro medio. Al principio era en Argentina y después estuvimos viendo que era en Latinoamérica e incluso en España hay gente conectada que vimos que despertó interés. Lo que queremos sobre todo es que se empiece a hablar, que se empiece a conocer en nuestro medio y que se empiece a trabajar y a desarrollar cosas relacionadas a la tecnología y a la salud mental con la hipótesis de que la tecnología puede ayudar a expandir el acceso a la salud mental en millones de personas, ya sea mediante inteligencia artificial, mediante aplicaciones, mediante realidad virtual, mediante teleterapia. Lo que hace algunos años era una hipótesis que podíamos ampliar el acceso a la salud mental y a la salud mental, ya sea mediante tecnología. La pandemia confirmó, esa hipótesis era posible, era interesante. Hoy hay muchísimos psicólogos y psicólogas que ya solamente atienden virtual y esa es solamente la punta del ovillo de las posibilidades que ofrece la tecnología para que millones de personas puedan tener un mejor cuidado y una mejor promoción y prevención de su salud mental. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a oradores que mi sugerencia desde el lugar de coordinador, pero también voy a estar escuchando a los, yo también, son todas personas que están trabajando en el tema, que tienen experiencia trabajando en el tema, que están muy conectadas con lo que sucede en el ámbito internacional, en empresas de vanguardia, en universidades de vanguardia y que están trabajando con variables de investigación que hace unos años sean impensadas, hasta interdisciplinariamente con profesiones también impensadas. Van a escuchar gente que trabaja con ingenieros en sistemas, que trabaja con diseñadores, que trabaja con especialistas en inteligencia artificial, entrenando modelos, van a escuchar sobre cómo conectar las neurociencias con la inteligencia artificial, van a escuchar sobre cómo escribir chatbots, van a escribir sobre cómo esos chatbots pueden tener conversaciones para ayudar a las personas a sentirse mejor. Así que mi recomendación es que lo disfruten, que escuchen, que aprendan, que les sirva para inspirarse y para hacerse preguntas abiertas. Hay solo una pregunta que no aliento a hacerse, que es que las máquinas van a reemplazar a los psicólogos, a los psicólogas, a los profesionales de salud mental, no porque esté prohibida, sino porque la idea de esta jornada no es hacernos preguntas que no respondamos por sí o por no, ni traer miedo, ni preocupación, ni inseguridades acerca del futuro de nuestra profesión, sino de pensar cómo desde nuestro lugar podemos hacer uso de la tecnología y de las oportunidades que el mundo digital nos da para mejorar las herramientas de las personas, para cuidar las herramientas de las personas. Así que todas las otras preguntas son más que bienvenidas, y bueno, espero que lo disfruten mucho. Vamos a empezar, ahora en un minuto, vamos a empezar con la primera presentación que va a ser junto a Jorge Palazzo, vamos a hacer una entrevista en el show, voy a hacer algunas preguntas a Jorge porque tiene una experiencia espectacular, no lo voy a despolear, pero él está seguro que va a contar algunas cosas espectacular. Vamos a hacer presentaciones de 20 o 25 minutos a lo largo de la jornada, vamos a hacer primero tres presentaciones con Jorge, después Carlos Espontón va a presentar sobre lo que están haciendo en Yerbo, que es una empresa argentina que trabaja desde la tecnología para reducir el burnout, y luego Matías Grimber, nuestro crédito local, va a estar hablando sobre neurociencia y inteligencia artificial, vamos a hacer un corte y después en la segunda parte que se adelanto otras expertos que van a estar participando. Pueden hablar desde el chat, pueden dar su opinión desde el chat, pueden ir dejando preguntas que vamos a estar recolectando para al final de las presentaciones de cada experto, vamos a estar haciendo dos o tres preguntas, y después, como dijo Mati, durante la jornada vamos a subir en el chat la modalidad para contar que están conectados, que acreditar presencialidad, y también vamos a estar subiendo, Sofi, nuestra responsable de chat, va a estar subiendo otro formulario para que competen quienes quieran, contando sus intereses, qué otras cosas les gustaría que hagamos luego de este evento, qué les parece el evento, más preguntas y comentarios como para conocer más sus intereses y pensar cómo podemos expandir este espacio luego hacia nuevas oportunidades de formación. Así que, bueno, bienvenidos, esperamos que lo disfruten mucho, y bueno, arrancamos para no demorarnos, en el cronograma ajustado que tenemos, le vamos a dar pie a Jorge, que se va a conectar, y luego sí, ya ahora empezamos la entrevista. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Vídeo, muchas gracias. Feliz, feliz de estar aquí. Bien, bueno, bienvenido, bienvenido, y muchas gracias. Voy agradeciendo a todos, pero cada, eso, de paso comento, cada presentador está acá solamente por buena voluntad y ganas también, como les decía, de difundir, de generar interés, de inspirar, así que, bueno, gracias a vos y luego iré extendiendo los agradecimientos. Te presento, Jorge, y empezamos la entrevista, ¿qué te parece? Sí, 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 perfecto. Muy bien. Bueno, Jorge es actualmente Chief Science Officer en Bright Therapeutics, Jorge egresó de la UNAM, en México, como médico cirujano, y luego fue a estudiar poc grado en él, lo voy a decir en castellano porque en inglés es un poco difícil, en el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencias en Londres, donde, a partir de sus investigaciones en salud mental, fue contratado por la empresa Silver Cloud, que está basada en Dublín y en Boston. Trabajó varios años en Silver Cloud, ahora vamos a conocer un poco acerca de su experiencia, y actualmente es parte de Bright Therapeutics, donde está a cargo de la estrategia y visión científica de la empresa. Su rol principalmente es construir evidencia que apoye a los distintos productos y a los pacientes que usan los productos digitales de Bright Therapeutics. Bueno, Jorge, nuevamente, bienvenido a la charla, y bueno, mi primera pregunta para comenzar es si podés contarnos cuál fue el recorrido que te llevó, ¿no? Nosotros, la mayoría de las personas que están acá probablemente estén estudiando, recién graduadas, o conozcan sobre investigación académica, sobre la clínica, cómo fue el recorrido que vos hiciste para llegar a trabajar en el ámbito de lo que llamamos salud mental digital. Sí, gracias. Gracias, Guido, pero antes déjame nada más felicitarte a ti y a todos los organizadores. Yo, claro que estoy aquí por voluntad, pero eso es porque me parece súper importante que haya más y más de estos eventos en lugares de habla hispana, porque finalmente esto es algo que, y lo vamos a platicar a lo largo de la entrevista, pero está creciendo muchísimo y hay mucho potencial en Latinoamérica, así que es muy bueno que se hagan más y más, así que la participación de todos los que nos están escuchando es súper importante para que vayan sugiriendo, como decías, de qué manera puede ir creciendo esto y qué temas quieren escuchar. Así que, bueno, gracias y felicidades de nuevo a la universidad también y al Locano por apoyar. Pero bueno, por respecto a mi recorrido, pues fíjate que que la verdad es que ha sido muy atípico y es importante que diga esto porque yo sé que la mayoría de los que nos escuchan son psicólogos o ya están en el área de la salud mental, pero yo para nada empecé ahí, ¿no? Entonces, si yo acabé llegando por acá, yo creo que para los que nos escuchan y quieran llegar a esta industria, pues les será en ciertos sentidos más, pues no diría que fácil, pero bueno, directo porque yo yo empecé estudiando otra cosa completamente diferente que es ingeniería industrial y matemáticas aplicadas. Que bueno, no es que no utilice nada de eso ahorita, pero pues no tenía nada que ver con la salud, ¿no? Entonces empecé por ahí, pero finalmente yo vengo de una familia de médicos y de psicólogos, entonces la verdad es que yo creo que estaba solo negando mi destino, entonces este finalmente si estudié medicina en la UNAM como mencionabas y siempre me atrajo la psiquiatría, siempre me atrajo la salud mental, yo cuando estaba pensando en hacer una especialidad pensaba en alguna que tuviera como esa relación entre lo físico y lo mental porque me parecía como muy importante, igual de importante, ¿no? entonces lo que pasó es que finalmente antes de hacer la especialidad empecé a explorar las posibilidades de hacer investigación y eso me llevó a aplicar a King's College London, a este instituto, a hacer una maestría en psiquiatría, tuve la fortuna de obtener una beca del CONACYT que me ayudó a irme a Londres y pues de ahí me seguí, ¿no? de ahí seguí, hice el doctorado y ya de ahí, ya la, bueno, ahí más bien la lección un poco es que es no decirle que no a nada nunca porque finalmente yo aunque estaba haciendo el doctorado en una cosa, pues siempre que había como otros proyectos o estudios dentro del instituto, pues le decía que sí, ¿no? si tenía aunque sea un poquito que ver con lo que yo estaba haciendo y entonces lo que pasó es que hice un paper que era de salud mental en pacientes con enfermedad coronaria que era mi tema de doctorado pero esto era en una aplicación digital y era un, un, este, una revisión de la literatura, el paper, pero bueno, este, me puse a trabajar en eso y lo publicamos y uno de los coautores resulta que era Derek Richards que es el que luego fue mi, mi jefe en SilverCloud entonces acabando el doctorado él me mandó un mail y me dijo oye, ¿qué vas a hacer después del doctorado? y me ofreció eso después de platicar un par de veces honestamente yo no había conseguido la salud mental digital ni siquiera sabía que era todo una gama, no conocía la empresa, no había pensado en la aplicación de la salud mental a ese nivel, la verdad, yo seguí en la parte académica y clínica, esto fue hace 6, 7 años, pero bueno, acabé ahí, la verdad es que ahora, pues no, no me arrepiento para nada, he sido muy, muy feliz dentro de SilverCloud pero bueno, eso fue, eso fue lo que me llevó a caer ahí, este, entonces un poco, un poco de sube y baja así, todo un torbellino que me llevó ahí pero finalmente, este, sí, ahí acabé y estoy feliz, sí. Sí, es interesante esa idea de bueno, no fue una decisión específica, sino ir diciendo que sí a propuestas e ir aceptando iniciativas y bueno, eso te llevó hacia ahí. Sí, sí, exactamente, sí, o sea, creo que no hay una vía directa y sobre todo ahora, este, para los psicólogos que nos escuchan o los que trabajan en la salud en general, hay muchísimas, este, diferentes vías para hacer un gran sinfín de cosas diferentes, ¿no? Yo daba clases en la maestría y siempre les pregunto ¿y qué quieren hacer después, ¿no? de la maestría y todavía hace varios años el 99% decían quiero hacer psicología clínica, quiero hacer psicología clínica porque eso era como pues lo que uno pensaba que eso era el, ¿no? el paso final y así pasa también en medicina pues todo el mundo te dice tienes que ser una especialidad entonces a mí sí me sirvió como que pues abrir un poco la mente y buscar y hablar y preguntar y siempre que alguien me daba la oportunidad algún profesor o un mentor pues la tomaba de escuchar de sus experiencias por eso a mí me gusta estar aquí también porque es mi manera de retribuir también y regresar lo que a mí se me dio porque muchas veces sí, uno piensa que solo hay un camino pero no, no yo soy el vivo ejemplo de que hay muchos también para llevarse a quienes están escuchando no si cansa un solo camino y estar abierto a las oportunidades que van surgiendo y Jorge ¿cómo cuando cuando empezaste a trabajar hiciste ese como ese paso hacia la industria hacia una empresa cómo resultó eso para vos y qué cuáles fueron como las primeras las primeras sensaciones y similitudes y diferencias que encontré pues sí fíjate que al principio me me rehusaba a pensar en la industria porque yo lo veía tan separado de la academia la academia pura y casta y la ciencia perfecta que era como para pasar al lado oscuro pero en realidad tienen muchas similitudes digo la investigación es muy similar o sea haces el mismo tipo de estudios este tienes los mismos objetivos estableces objetivos metodología este creas hipótesis todo o sea la investigación por sí es muy similar y yo sigo yendo a conferencias académicas y sigo publicando en artículos en revistas de difusión científica ¿no? y también las universidades son muchos aspectos como una compañía el que fue mi director de tesis cuando regresé a hablar con él un par de años después me decía pues sí fíjate que esta universidad es como una compañía o sea finalmente tiene sus propios intereses también queremos ganar dinero o sea la diferencia es que en la academia hay que buscar financiamiento para cada estudio y muchas veces el financiamiento es limitado ¿no? lo cual dificulta luego que se comercialice o que se o sea lo que se descubre y lo que se estudia luego vea o sea llega al mercado y llega a la gente que lo necesita ¿no? en la industria si justificas un estudio y un estudio está apoyado pues el el financiamiento no es problema pues porque eso ya ya se estableció que es algo que se necesita hacer para buscar innovar y mejorar el producto ¿no? entonces esas son algunas de las diferencias y y similitudes pero pero sí este finalmente ya una vez que me quité como ese estigma de ay la industria es no 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 como voy a trabajar para una empresa con fines de lucro ¿no? este una vez que te sacudes eso la verdad es que este es muy pues puede ser muy beneficioso y se puede disfrutar mucho ¿no? para los que están escuchando que quizás no están tan inmersos en la industria en las empresas de segmento digital más allá de tu experiencia anterior o tu experiencia presente ¿querés contarnos cuáles son los como los productos digitales o el tipo de intervención a veces no puedes decir productos puedes intervenciones puedes decir ejercicios pero bueno ¿qué es lo que puntualmente investigas? ¿o has investigado o investigas qué tipo de sí claro pues pues míralas hay diferentes tipos de productos digamos o de terapias digitales y inicialmente cuando estaba en Silver Cloud era básicamente una plataforma digital que este que contenía todo el todos los aspectos clínicos de la terapia cognitivo conductual en en la plataforma entonces el usuario del paciente o el cliente como lo quieras llamar se metía a la plataforma y ahí estaba todo o sea la plataforma lo guiaba a través de de todos los módulos clásicos basados en evidencia de la terapia cognitivo conductual pero había un un digamos un se le dice support or coach en inglés puede ser un guía personal en español este que se me que se conectaba de manera asincrónica una vez a la semana les daba retroalimentación ¿no? pero la plataforma o sea el producto era esta plataforma digital que había diferentes diferentes este versiones uno era para depresión para ansiedad había para este alcoholismo para diferentes aspectos de la ansiedad trastorno obsesivo compulsivo por ejemplo o sea muchos ¿no? pero esa era la plataforma y el contenido era de multimedia tenía muchas herramientas interactivas videos cosas así y ahorita en Bright Therapeutics este es más como un app es una aplicación es una aplicación que tiene el aspecto particular que tiene una versión para el clínico y una para el paciente y mediante cada quien con su versión se conectan y se comunican entonces muy pertinente lo que dijiste al principio de que no viene la tecnología a sustituir el trabajo clínico sino apoyar y a mejorar no solo la experiencia para el paciente sino para el clínico que es muy importante eso es lo que lo que hacemos en Bright entonces es el tipo de productos que hay entonces un ejemplo de un estudio es pues aplicar ese producto en en un en un en el mundo real clínico pues o sea tú colaboras con un hospital o con una clínica lo implementas y este observas los resultados clínicos a seis doce meses no para decir que que usando esta plataforma digital a los pacientes les va no solo bien sino mejor la forma tradicional eso es algo un estudio típico de efectividad que hacen las industrias que que enfocan este muchos de sus esfuerzos en la ciencia e investigación que deberían de ser todas pero hay que decirse que no todas lo hacen pero bueno eso es más o menos darle un poco de contexto al tipo de investigación si al clásico que hacemos aunque hay 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 otras no este se puede estudiar muchos también sobre la implementación en sí de los productos no no nada más es construir un producto y ya dárselo a los clínicos y que lo usen hay que entrenar hay que darle seguimiento cosas así no y luego también se puede hacer investigación directa sobre el producto sobre aspectos particulares y herramientas y construir mejorías y el diseño y y cómo se ve no este entonces sí hay muchísimo eso es lo padre que el el mundo de la investigación es vastísimo no entonces tú te puedes te puedes ir a las áreas particulares que a ti te gusten y en ese camino junto a qué creo que esa es la particularidad de este área que interactúa con otros profesionales quizá que cuando trabajas en la psicología en la clínica ¿no? ¿con qué áreas interactúas en el día a día o con qué tipo de profesiones roles soles interactuar? ya pues sí eso es de hecho un aspecto de trabajar en la industria que me gusta mucho porque yo he aprendido muchísimo de de gente que no tiene nada que ver con la clínica ¿no? de hecho te das cuenta muy muy pronto sobre todo si estás en una empresa mediana o chica y cuando yo entré a Silvercler éramos 40 personas y ahorita en Bright somos menos de 10 entonces este sí o sí te enteras lo que están haciendo los otros equipos ¿no? entonces está digamos el equipo detrás del producto del tanto los que lo codifican los ingenieros ¿no? como los diseñan y es muy importante como clínico e investigador tienes que entender cómo funciona cómo lo usan qué se puede medir qué datos guarda etcétera ¿no? para que tú puedes hacer mejor tu trabajo y hacer mejores estudios y entender qué es lo que ya se sabe y qué es lo que se puede mejorar y por otro lado lo que tú descubres y analizas y presentas es muy influyente sobre las siguientes versiones del producto tanto para el equipo de ingeniería como el equipo de diseño ¿no? entonces eso es por un lado y por el otro lado es el lado comercial este lado también es muy importante yo he trabajado muy de cerca con los de ventas y mercadotecnia los de ventas tienen que estar muy entrenados en cómo hablar acerca de lo que tú investigas o sea tú lo haces de una manera tradicional publicas un estudio este que para un científico pues a lo mejor es muy fácil leer y interpretar pero para alguien de ventas no solo es difícil sino que es muy probable que agarren lo que le gustan y como lo entiendan y a veces hasta lo lo representen mal ¿no? entonces es muy importante tú tener una buena relación ahí para que lo que tú viste y lo que no viste también de un estudio se transmita y se traduzca a ese lado ¿no? entonces es muy importante yo creo que los aspectos más importantes de lo que yo hago es traducir de un lenguaje científico un lenguaje común y entendible para los no científicos y también luego el equipo de marketing o mercadotecnia es muy importante porque ellos la verdad es que te ayudan a difundir lo que tú haces ¿no? muchas veces en el mundo académico uno acaba en una burbuja y publicas y presentas en conferencias académicas pero de ahí no sale ¿no? entonces no solo es tu trabajo sino tu experiencia y liderazgo eso es atractivo en la industria entonces el equipo de marketing te ayudará a difundirte a través de webinars o podcasts este o conferencias no académicas ¿no? este yo yo he ido a muchas conferencias no académicas y es igual de importante tú estar ahí como científico y académico y clínico y hablar del producto a gente que pues no lo ve así lo ven como un producto y a lo mejor lo que quieren saber es pues cómo me va a ahorrar dinero esto o cómo lo van a usar pero tú estás ahí para darle esa pues este digamos esa seguridad de que funciona ¿no? porque ya lo viste tú en tus estudios ¿no? entonces entonces sí bueno eso es eso es en general una cosa ah bueno y eso es a nivel interno a nivel externo lo que ha sido muy padre es que puedes colaborar no sólo con otros grupos académicos sino con otras compañías yo tuve la fortuna de hablar con expertos en inteligencia artificial el tema central de la jornada de hoy de Microsoft ¿no? entonces yo estaba trabajando con ellos este workshops y sesiones de todo el día en donde desarrollamos una herramienta que iba a servir como una predicción de que si alguien iba a mejorar o no al final de tratamiento entonces eso fue muy padre porque ellos son los expertos en inteligencia artificial y machine learning pero necesitaban que alguien les tradujera todo ese código y la interpretación y que si esto tenía un sentido clínico y ahí es donde entras tú ¿no? entonces te permite y te abre puertas te permite trabajar con gente que a lo mejor en la vida hubieras pensado trabajar entonces eso es eso es muy padre y lo mismo está pasando ahorita en mi rol en Bright ¿no? o sea yo trabajando con grupos este muy importantes clínicos en Estados Unidos y alrededor del mundo para ver cómo podemos colaborar y mejorar el producto para que lo use más y más gente porque finalmente ese es el propósito ¿no? ahí te pensaba cuando contabas como las cosas que ibas haciendo cuáles eran las habilidades que subían en juego y por ejemplo vamos a trabajar en equipo que a veces es como aparece ahí como en The Show Description como bueno una cosa más como cuán importante es en un ámbito así ¿no? porque si vos te encerrás es bueno no hay que estudiar esto y este es lo único que como algo más endogámico y no interactuas con las necesidades de marketing con las necesidades de ventas con las necesidades de producto de inteligencia artificial no el rol se acota demasiado también ¿no? y lo mismo para eso es también entenderte a vos realmente realmente demanda bueno y también como una capacidad de aprendizaje ¿no? porque mucho vocabulario claro otro tipo de empresas con las que interactuas claro estás aprendiendo todo el tiempo estás aprendiendo todo el tiempo eso eso es muy importante si es imposible nada más enfocarte y perderte en lo tuyo porque porque te digo si no haces ese puente si no construís ese puente y no traduces este entonces su trabajo se queda perdido un poco ¿no? tengo ahí se me empiezan a avisar como se dice en la cucaracha que ya estamos como para pasar algunas preguntas pero tengo una que me gustaría hacerte que me gustaría conocer como tu opinión pensando ya no tanto en la parte de industria de interacción sino tu visión en relación a las oportunidades que este ámbito ofrece a futuro para específicamente para el hacer mental ¿no? para el cuidado del hacer mental ¿qué ves vos hacia adelante? ¿dónde ves las mayores oportunidades? no necesariamente lo que va a aparecer más adelante sino para vos quizás algunos dicen para mí la oportunidad es la inteligencia artificial para mí la oportunidad es los los worlds ¿no? como para vos ¿por dónde dónde están esas mayores oportunidades? o sea dices a nivel personal individual para psicólogos o en general para la industria para el cuidado de la salud mental es decir ¿cuáles son las pensando en lo que puede llegar a la gente ¿no? o sea para la gente o clínicos también ¿no? ¿dónde están las mayores oportunidades? bueno pues todavía hay mucho por hacer básicamente ¿no? entonces yo creo que hay muchísimas oportunidades yo creo que la gente que trabaja como clínico en la industria está en una posición envidiable porque en general la salud mental está cada vez más presente en la sociedad ¿no? o sea se habla mucho más este de no sólo que está presente o sea la gente habla más de tener depresión ansiedad en todos los niveles los jóvenes por ejemplo es una epidemia pero también los eventos que han ocurrido alrededor del mundo en los últimos años han exacerbado esto ¿no? la crisis entonces eso ha hecho que la industria ha explotado y la industria cuando explota sí hay mucha inversión hay muchísima digamos que a veces la industria va demasiado rápido y entonces se crean oportunidades que luego acaban y bueno fallan pues ¿no? porque no no se construyen bien desde el principio las construyen gente que no tiene conocimientos clínicos así ¿no? entonces creo que las oportunidades están en controlar esto un poco o sea asegurarse que lo que va a haber ahí para la gente que usualmente no hubiera podido tener acceso a tratamientos de salud mental sean productos y sean plataformas y apps que sean basadas en evidencia que estén bien pensadas estén bien trabajadas por gente con conocimientos clínicos entonces hay una responsabilidad pero la oportunidad conlleva en que como hay tanto y está creciendo tanto la industria hay muchas cosas en las que pueden contribuir los clínicos que antes a lo mejor no podían ¿no? este principalmente los psicólogos tienen que estar muy cerca de la creación del producto y consultar informar de que lo que está aquí lo que va a ver la persona que lo usa es válido ¿no? es algo clínico que se ha demostrado que funciona entonces eso es muy importante y bueno claro que haciendo investigación para ir avanzando la ciencia pero ya aplicando aspectos digitales ¿no? que ya van a ir de la par de los aspectos tradicionales pues también va a ser muy importante ¿no? entonces sí no sé si eso contesta tu pregunta hay mucho hay mucho que hablar con respecto a eso pero el punto es ese que hay una inmensa oportunidad y hay hay muchos canales por los cuales entrar en este mundo ¿no? tengo tengo dos preguntas más saco un poco más de tiempo la primera es que nos preguntan cosas que nos fueron preguntando en el chat acerca de como los miedos ¿no? decían como bueno ¿qué recomendación? ¿qué opinas vos sobre el miedo que aparece a veces acerca de la inteligencia artificial y su avance? acá mencionaban preguntaban tanto para los alumnos como para los docentes es decir ¿qué qué le dirías o qué pensás vos sobre esta como sí esta preocupación o incertidumbre que genera el avance? pues sí sí o sea es es una muy buena pregunta porque existe ¿no? existe en todos los niveles pero por ejemplo me hace pensar en cuando trabajé con los de Microsoft ellos eran muy conscientes de una cosa que se llama Responsible AI así como ella es responsable ¿no? porque una cosa es pues sí codificar y escribir un programa ¿no? y otra cosa es entender cómo se va a interpretar del otro lado y cómo se va a interpretar por los clínicos y los pacientes y esto es muy importante y si se lo toman muy en serio ahorita yo sé que estamos hablando todos del chat GPT que es bueno para los que no lo conozcan todavía pues ahí está la inteligencia artificial a tus manos y es impresionante yo confieso que ya lo estoy usando y empezando a usar para hacerme la vida más fácil ¿no? pero esto no fue creado de la noche a la mañana los mejores ingenieros de nuestra generación llevan años trabajando en esto ¿no? yo creo que sí habrá mucha responsabilidad de la mano yo creo que como cualquier brinco tecnológico hay miedos y hay este y bueno dejando la palabra miedo de un lado preocupaciones que son muy válidas y son importantes porque no debes de creer todo y aplicar todo lo que usas ¿no? o sea por ejemplo nosotros cuando metimos esta herramienta que finalmente daba una predicción fuimos muy cuidadosos en entrenar a los clínicos y decirles esto es una predicción pero no es no significa que esto es lo que va a pasar tú es información que te damos y tú decides qué hacer con esa información y eso no sólo lo hicimos como parte del entrenamiento sino lo diseñamos de tal manera que y les preguntamos de qué manera querían ver esta información en la plataforma ¿no? entonces creo que si se hacen las cosas en ese sentido entonces va a ser o sea nos va a ayudar muchísimo la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho y también otra cosa que decir es bueno la inteligencia artificial y el machine learning son términos que se usan pero en realidad lo que es son líneas de código o sea detrás de todo eso hay ingenieros escribiendo líneas de código es análisis estadístico con otras palabras ¿no? también entonces hay que esperar y verlo en cada contexto y entender qué se puede utilizar para el beneficio de los que lo usan tanto clínicos como pacientes pero pero sí o sea el miedo se vale pero hay que usarlo para preguntar cosas y hacer preguntas inteligentes acerca de qué es lo que te están mostrando ¿no? o sea no solo creérselo sino cuestionarlo un concepto muy básico del miedo como el miedo problemático o el miedo que te puede servir última pregunta última de curioso ¿para qué usas chat algún uso que le hayan dado? Sí pues mira ya lo estoy probando todavía no me convence pero a ver qué tan bueno es para resumir artículos científicos y contestar preguntas que pues a lo mejor pasarías horas en Google buscando y diciéndole a click a mi link sino directamente diciéndole oye este escríbeme tal o o como sí o sea cosas como fuera de la clínica como de las partes más comerciales de lo que hago pero de la de la parte científica y clínica es eso es como resúmeme cosas que son muy largas y identifica los puntos principales claro todavía como no confío 100% ahí estoy como checando pero entonces lo puedes ir diciendo o sea es tener una conversación un poquito más larga y decir ok eso está muy bien ahora agregale tal ahora este o sea resúmeme esto pero ponle una conclusión o cosas así entonces vas trabajando y y este y pues estoy probando pues pero creo que es como un buen asistente este para para luego luego escribir un poco más bueno Jorge no no tengo palabras para agradecerte lo suficiente para los que están escuchando la verdad tiene una experiencia ya la escucharon increíble de primera mano interactuando con con empresas con 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 players como muy grosos en este ámbito y la verdad que la verdad te he podido tener en el inicio de de la jornada para iniciar y escuchar aunque sea este este poquito de tiempo tu experiencia creo que es invaluable es mi idea cuando te convocas es bueno aquí me gustaría a mí haber escuchado hace 6, 7, 8 años y digo bueno me parece que que para empezar sin duda cumple ese team porque contaste algunas cosas que te van a abrir mucha mente mucha cabeza hacer muchas preguntas a aparecer así que mil gracias por haber estado hoy acá no no de qué de qué digo es un placer y nada más déjame decir rapidísimo que que todos que me quieran contactar que por favor háganlo este los jóvenes que no saben a lo mejor por dónde empezar les puedo decir que las redes sociales profesionales son buenas LinkedIn es bueno para eso sigan a gente que está metido en la industria que habla de esto sigan a grupos ahí no se sorprenderán de lo tanto que pueden aprender este pues metiéndose y de lo rápido que podrían contestar gente que a lo mejor les parecerían intocables no es que yo lo sea pero gente que está por ahí si les mandan un mensaje que muestra mucho interés de muchos si contestan y yo definitivamente contesto entonces búsquenme pregúntenme lo que quieran y y bueno suerte otra vez muchas gracias Jorge un placer gracias por los consejos y bueno un aplauso virtual a vos y estamos en contacto gracias por haber estado de que de que chau 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 bueno muchas gracias ahí pasaba entonces la primera presentación distinta a la que vamos a ir haciendo las próximas van a tener más formato de presentación ahora vamos con con la siguiente pero bueno una entrevista y un poco de de charla para para arrancar vamos ahora le voy a ceder mi lugar a Carlos espontón lo presento y Carlos ahí ya te cedo el lugar Carlos es head of science en yerbo.co es licenciado en psicología por la universidad nacional de Córdoba en Argentina y magíster en psicología laboral y organizacional en la universidad Jaime nunca sé si es primero hoy pero de España es investigador acreditado de la universidad siglo XXI y de la universidad católica en temas relacionados a bienestar laboral y desempeño y profesor titular del MBA en la ICDA UCC y profesor invitado en otras universidades latinoamericanas además de psicólogo clínico y además de todo lo que nos vas a contar ahora Carlos bienvenido sobre tu experiencia y tu trabajo en yerbo Carlos va a ser algo interactivo un enfoque bien moderno así que estén atentos y mi recomendación estén atentos al chat así que bueno Carlos ¿cómo estás? ¿se escucha bien? supongo que sí perfecto se escucha perfecto gracias por estar acá bueno excelente muchas gracias a ustedes contento me encanta interactuar permanentemente con estudiantes y bueno empiezo una vez más felicitando a usted por todo la transmisión de ideas y conocimientos que haces la invitación a las personas a sentir que lo que parece futuro es más presente que el futuro entonces contento de compartir este espacio genial bueno gracias Carlos gracias por tus palabras y yo ahora me os decía feitu black y te dejo a vos y cualquier cosa estamos haciendo bueno excelente primero te pido si me dejan compartir pantalla ok a ver déjame ver porque quedo entre tengo dos pantallas aquí esta lo que quiero ver es el chat de no sé si si me escuchas yo te he dejado de escucharte hola 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 si nosotros si se escucha ok estoy tratando de acomodar en todas las pantallas poder ver el chat de zoom dame un segundo que lo pongo aquí al costado siempre estas cosas uno entra en un poquito de multitasking no sé si totalmente nosotros vamos a ir pasando si hay preguntas y algunas cosas que vamos a ir contando por el chat de zoom si no hay veces que todavía no me deja compartir pantalla a ver allí no sé si alguien me tiene que ahí está ahí está muchas gracias bien y supongo que en tanto de poder empezar a compartir pantalla aquí ya se ve algo en zoom se está viendo ahí unos slides ok excelente muy bien entonces empiezo acomodo una cosita más acá perdón ahí está y ok muy bien la idea mía en tanto entiendo que hay muchos estudiantes y profesionales jóvenes que están buscando desarrollar su carrera a partir de las nuevas opciones que nos ofrece la psicología y toda la riqueza que la psicología puede meter en el mundo de la tecnología es que un poquito la idea en este momento es contarles cómo desde la psicología estamos aportando a solucionar un problema a nivel mundial que tiene que ver con el desgaste emocional o lo que se conoce como el síndrome del burnout y también cómo eso puede ocurrir en personas no solo en situaciones de trabajo sino también en situaciones de estudio que son también como has dicho tú conocimientos que a mí me hubiese gustado tener un tiempo antes como dice Erika no tan joven claro y cómo a partir de la tecnología nosotros podemos lograr cumplir ese sueño de los psicólogos que es crear herramientas crear instrumentos que nos permitan escalar nuestro trabajo por eso vamos a ver acá a trabajar un poquitito el riesgo de haber nuevo en estudiantes a partir de ver cómo la psicología se integra en la transdisciplina con otras profesiones ¿no? ok una herramienta de autodiagnóstico para cuidar la salud mental de estudiantes de la psicología si algo que nos interesa es cuidar la salud mental ¿no? por eso tal como dije mi objetivo es mostrarles un ejemplo real de transdisciplina cómo nos integramos con otros profesionales con otros estudios y con conocimientos emergentes a partir de aportar la psicología a la creación de herramientas ¿para qué crea uno una herramienta? obviamente para colaborar con la solución de un problema en este mundo la solución no la damos nosotros de manera aislada sino que se hace en equipo nosotros colaboramos para solucionar un problema pero primero quiero ver si ese problema existe por eso me pregunto ayer lo que están en el chat y si quieren para mover un poco los dedos simplemente me van respondiendo ¿no? yo pregunto ¿los estudiantes? ¿las estudiantes se estresan? yo voy preguntando y voy viendo que me van respondiendo ¿no? ¿los estudiantes estudiantes se estresan? bien esa es una y algo así y voy respondiendo etcétera no sé que hay un poquito de delay con lo que parece el zoom pero bueno creo que lo que estoy viendo es un poquito de consenso ¿no es cierto? bien ahora ¿podemos decir cuánto se estresa un estudiante? fíjense que también un problema de la psicología es poner un número a lo que uno está vivenciando yo digo ¿cuánto? y hay uno que dice siempre bueno a ver diluciremos ¿cuánto? ¿cuánto nos podemos estresar? mucho o poco o nada de cero a cien ¿cuánto? ¿cómo poner un número a ese a ese estrés percibido? bien estoy viendo mucho consenso un montón dice Kande ok Sol bien ¿qué pasa? ¿qué pasa si se estresan demasiado? otra pregunta más también porque estoy tratando de ver si existe este problema que yo planteo ¿cuáles son las consecuencias? que ustedes ven del estrés hablemos de estudiantes ¿no? consecuencias una persona que está estudiando y que lo deja todo para estudiar y que se apasiona ¿qué pasa si se estresa demasiado? ¿qué pasa si la persona estudia y trabaja? como están comentando ustedes ¿no? se puede sí ahí estoy viendo los factores que ustedes consideran ¿no? y voy a dejar una preguntita más porque también el primer paso en el aprendizaje es algo nuevo que ocurre cuando uno reflexiona y se anima a tener nuevas ideas ¿no? ¿se puede prevenir? hay consecuencias así como me están contando ustedes pero vamos a ver desde una postura también como nos pide la Organización Mundial de la Salud que cuando un psicólogo intervenga intervenga en prevención detección temprana y tratamiento ¿no? bien ¿se puede prevenir esto? estoy viendo varias consecuencias que ustedes ponen en el chat y estoy de acuerdo con todas de hecho la investigación valida lo que ustedes están escribiendo allí por eso les agradezco esa participación ¿se puede prevenir? bien allí me dicen sí, sí ahí está algunos tienen conocimiento por lo que veo también de neurobiología muy bueno exacto exacto bien muy bien entonces vamos a abordar eso ¿no? desde el punto de vista de la psicología tenemos que ayudar en esto porque lo que se sabe desde el post pandemia es lo que se conoce como estrés crónico el estrés es el producto de excesiva tensión en el estudio o en el trabajo y esa excesiva tensión cuando se prolonga en el tiempo produce un estado de agotamiento que se llama burnout que es cuando uno siente que ya no puede más mentalmente energéticamente emocionalmente que no tiene fuerza y que te deja de gustar lo que estás haciendo ok exacto Luis Carlos entonces la idea para poder prevenir para poder trabajar estos temas es que nosotros podamos pensar por ejemplo fíjense cuando uno trabaja psicología acuérdense que el conocimiento de lo que nosotros estudiamos no es solo intelectual sino que tiene que haber una comprensión empática de los problemas por eso a veces nuestro principal caso de estudio en esto somos nosotros mismos por eso la pregunta para entender un factor psicológico es llevarla a mí mismo y después por conocimiento empático puedo entender a otras personas por eso la pregunto esto no hace falta que la respondan porque es una pregunta retórica pero ¿cómo sería tu vida si usaras una herramienta que te indique cómo estás gestionando tus niveles de estrés? ¿cómo sería tu vida si usaras una herramienta que te vaya indicando cómo estás gestionando tus niveles de estrés? Entonces hipotéticamente si tenemos herramientas es probable que nosotros podamos ser más conscientes si ustedes recuerdan la gran insistencia de la psicología desde el siglo pasado hasta la actualidad es aumentar conciencia no hay un cambio personal no hay soluciones a nivel mental si no aumentamos los niveles de conciencia respecto de algo ¿no? sí entonces herramientas para aumentar conciencia llevadas al campo personal esos son los aportes de la psicología ¿qué les pido ahora? aquellos que sean estudiantes vamos a usar una pequeña herramienta no se hace LR no le den play hasta que yo se los diga por favor pero sígueme en esta consigna por favor vamos a usar una pequeña herramienta para que cada uno de nosotros pueda detectar qué riesgo de estrés o burnout tiene en este momento y yo después que nos miramos les voy a dar las definiciones qué riesgo exacto Jack qué riesgo de estrés o burnout puedo tener en este momento esta herramienta es un ejemplo de cómo los psicólogos más tecnología podemos ayudar a las personas si eres estudiante usa el QR azul ¿ves que dice QR para estudiantes? pon tu celular al frente de la pantalla por favor y entra a ese QR vas a ver una consigna y responde las preguntas hasta llegar a un reporte final cuando llegues a ese reporte simplemente ponme ok aquí en el chat si eres trabajador y ya no estudiante entra el QR de la derecha de blanco porque se mide riesgo de estrés crónico o burnout en trabajadores si estás haciendo los dos elige cual quieras detectar tu nivel de estrés como estudiante o tu nivel de estrés como trabajador que hay partes que se solapan pero bueno elige uno de los dos códigos que son el mismo test adaptado para distinta población de trabajadores excelente voy a dar un uno o dos realmente son tres minutitos para completar esto por favor vayan haciéndolo si eres estudiante entra en el QR para estudiante si eres trabajador principalmente entra en el trabajador si eres ambos simplemente puedes elegir ¿no? entiendo que ahora ya está en YouTube excelente ahí está muy bien exacto Luciana está disponible en español sí está en tres idiomas ¿no? yo lo voy a probar conmigo también para chequear que funciona bien que va a llevar a completar el test ¿no? ahí está simplemente completar lo realmente los psicólogos hacemos un gran esfuerzo para hacer estas herramientas ¡ay! sí estás desde el celu de alguna forma tendríamos que hacerte llegar el link para que lo puedas ver después puede salir en inglés y arriba le pones la opción en castellano y lo pasas al castellano ¿verdad? algunas personas ya lo hicieron parece que hay un desfasaje entre mí y el chat de Zoom y vamos a convivir con eso no se preocupen sí muchas personas ya lo hicieron ahí lo van haciendo algunos ya le dió el valor sí ahora ya se los explico si no te sale ahora tranquila tranquilo porque seguramente puede haber algún errorcito en tecnología y lo puedes ver un poquito más tarde ¿verdad? sí tiene la opción de hacerlo en España venga listo y ya lo explico un poquitito más vamos a esperar a algunos compañeros un poquitito un poquitito más un poquitito más un poquitito más Yo me alegro cuando ustedes ponen que les dio bajo y me pongo un poquito triste si veo que les da alto. Pero como dijimos, herramienta de conciencia, nos da un número, nos da un valor que tiene algunas referencias, las cuales están dadas obviamente por, en el caso del QR para trabajadores, más de 200.000 personas. Más de 200.000 personas han entrado a nivel mundial para, luego de la pandemia COVID, para chequear su riesgo de agotamiento emocional y de burnout y ser más conscientes de eso e iniciar las acciones que correspondieran para poder generar esos cambios. Sí, María de los Ángeles nos pone la pregunta, ¿cuántas personas reportan a mí? Eso, por ejemplo, hay personas que tienen a cargo un área y dice, hay 100 personas que reportan a mí porque lidero, soy jefe de 100 personas. Es por eso la pregunta porque después, eso nos lleva a hacer estudios con herramientas estadísticas para poder tomar correlación y estudios de ecuaciones estructurales que nos permiten sacar conclusiones a gran escala, ¿no? Bien, excelente, ahí está, perfecto. La herramienta para estudiantes se llama simplemente Burnout for Student, que es para detectar el riesgo de burnout. Y la herramienta para trabajadores se llama JITBIT, que es simplemente las siglas que tienen que ver con un general index de burnout, ¿no? Burnout es para trabajadores, ¿no? Sí, lo van a encontrar si quieren después, ustedes entran en la, es una startup en la cual estamos haciendo esto, y, qué sé, yo le anoto en el chat el nombre de la empresa o del sitio donde ustedes pueden entrar y ver más herramientas de este tipo para que puedan inspirarse, conocer y detectar otro tipo de formas en las cuales los psicólogos podemos usar herramientas donde no solamente tomamos un test, analizamos los datos, les damos a la persona un resultado, y ese resultado también, sobre todo lo han hecho para trabajadores, ustedes aprietan clic en una parte que dice convertible en PDF y ya te queda tu reporte convertido en un PDF. Esa está en la que es para trabajadores, no tanto para estudiantes. Ok, simplemente, ahí está Maya, ¿conseíste? Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. Yo lo que quiero, ahora simplemente, también para avanzar, es que ustedes van a ver al final que te va a dar un nivel de riesgo de burnout o agotamiento por estrés alto, ya sea estudiante, ya sea profesional. El síndrome del burnout tiene cuatro dimensiones según lo estudia la escuela europea. Y vas a ver ahí, vas a encontrar al principio, jugar un poco, vas a encontrar un nivel de agotamiento. Ese es el primer detector de burnout, qué nivel de agotamiento tengo. Vas a encontrar la definición y probablemente una pequeña recomendación, ¿no? De qué hacer con ese agotamiento. Bien, excelente. Después, abajo vas a ver una palabra que dice cinismo. Cinismo es una palabra dura, pero no significa que seas una persona cínica en términos de valores. Significa que cuando uno tiene un nivel, si te dice alto o medio ese estado de cinismo, significa que en este momento no estás encontrando valor en tu estudio o en tu trabajo. Significa que no te dan ganas de esforzarte mucho porque lo que recibes sientes que no es mucho. Entonces, detecta, porque uno va a estudiar mucho cuando percibe que eso tiene mucho valor. En el mundo, cuando uno estudia, hace mucho esfuerzo. Y lo vas a hacer ese esfuerzo cuando sientes que en algún momento va a ser retribuido, que vas a ser beneficiado. Exacto, Carlos. Arrado en la tecla. Espectacular. Sí. Entonces, vas a estar beneficiado. Por eso, por eso, hay que detectar. Porque imagínate que tú y tus compañeros o compañeras están todos cínicos respecto del valor de una materia. Esa materia no la van a estudiar. Nosotros, como docentes, tenemos que explicarle los beneficios de estudiar eso. Cómo lo vas a usar en el futuro. Después vas a ver otra palabra que dice allí, cuando estés explorando las cuatro dimensiones del burnout, del riesgo del burnout, que dice despersonalización. La despersonalización en estudiantes es clave porque significa que no estás con deseos de conectarte con tus compañeros, con tus profesores y de armar grupo. Y si no armás grupo, es poco probable que tengas altos resultados en los estudios universitarios y que después puedas trabajar en la transdisciplina, como te dije al principio. Obviamente que no es que uno se quiera despersonalizar. Si no, lo que sucede es que uno entra en despersonalización porque el estrés es social. A veces te estresan tanto la interacción entre las personas o te estresan, sí, o te estresan la interacción con docentes o profesoras o profesores, que uno se despersonaliza y quiere aislarse. Ocurrió mucho eso en estos años previos que tuvimos de pandemia. Y el cuarto elemento del riesgo del burnout es lo que vas a ver allí como percepción de ineficacia. Percepción de ineficacia. La percepción de ineficacia te hace entrar en un mar de dudas, te hace tener mucho miedo en los exámenes, hace sentir que no sos buena o bueno estudiando, y te hace dudar de tus competencias como estudiante o trabajador, y eso hace que patees todo para el último, que te pongas a procrastinar, o que te dé mucho miedo rendir exámenes, y ese miedo es el que hace que muchas personas después dejen su carrera, porque sienten que no son eficaces, que no pueden lograr buenos resultados, concretamente la confianza en ti mismo. Ojalá te haya dado bajo esa percepción de ineficacia. Esas cuatro dimensiones te llevan a quedar en estado de burnout, o síndrome del quemado, como se llama actualmente por estrés crónico. Y hay varios ítems que medían burnout, y que cuando yo hago otra forma de valorarlo, puedo decir, poniendo un punto medio, ¿no es cierto? Es decir, que hay alto o bajo burnout, y se arma, como tengo aquí en la pantalla a la izquierda, como ustedes tendrán allí abajo, sí, una pantallita donde dice, desde qué zona mental estás estudiando o trabajando, y vas a tener allí una recomendación. Bien. Guido, dejo de compartir, así escucho preguntas, ideas, comentarios. Bueno, espectacular, la gente enganchadísima, enganchadísima, un éxito, cómo funcionó, y una muy buena manera de mostrar cómo se pueden crear este tipo de herramientas digitales, ¿no? Sí. Quería preguntarte, Carlos, la gente está preguntando acerca de la empresa. Bueno, nosotros quizás vimos más sobre, vos contaste mucho sobre el burnout, y sobre la herramienta. Hay mucha gente interesada en saber sobre Yerbo, sobre cómo, quién está detrás de esto, y yo creo, gustaría que cuentes tu rol en el desarrollo de esta herramienta. Sí, pido disculpas que me olvidé de contarlo al principio. Hay nombres nuevos en las empresas nuevas. Yerbo es una startup que tiene poquitos años de existencia, y desde esa startup desarrollamos herramientas que nos permitan hacer este tipo de ases. Entonces, el rol mío en Yerbo es justamente, se llama Fear of Behavioral Science, o sea, el director de la ciencia de comportamiento. Supuestamente yo aporto la parte científica para poder organizar estos ítems, estos cuestionarios, y los datos, y las recomendaciones que están detrás. Y ahí, también tengo un rol de experto en esto, dado mis antecedentes dentro de la misma empresa, mis antecedentes de investigación científica, con temas del burnout, del work engagement, de la motivación laboral, del cuidado de las personas dentro del trabajo, etc. Sí, ese es mi rol. Y creo que es un buen ejemplo, porque bueno, vos presentás, estás hablando de una startup del mundo digital, ¿no? Obviamente, vos venís de otro ámbito, ¿no? Antes habíamos, en la primera charla, Jorge Palacios también contaba, o sea, yo hice mi doctorado y de repente llegué al mundo digital. Vos también, o sea, vos estudiabas este tema de antes, ¿no? ¿Querés contar un poco cómo se produce esa conexión entre tu experiencia y... Yo soy psicólogo clínico, dos días a la semana, desde el año 2001, que hago atención clínica en pacientes, ¿no? Pero siempre me interesó el rol que ocupa el trabajo en la vida de las personas. Entonces, me fui metiendo en lo que se llama psicología organizacional, y dentro de psicología organizacional, estar en contacto permanente con empresarios, empresarias, ellos no querían tanto la teoría mía, querían que yo les dé resultados. Y ahí me fui, hice una maestría en España con estos temas, y ahí fui también publicando papers vinculados para validar ítems y cuestionarios a la población latinoamericana. Obviamente, eso son, yo me doy cuenta que son varios años de trabajo, pero siempre estimulado por el mundo académico, donde me toca dar clases, que son escuelas de negocios, maestrías de escuelas de negocio o curso de posgrado, y principalmente en contacto con, sobre todo en los últimos dos años, con personas que están en el mundo emprendedor. Las personas que quieren emprender, quieren soluciones rápidas, ágiles, nuevas, distintas, y que les dé un impacto positivo en su emprendimiento, porque ellos necesitan esa velocidad. Y paradójicamente, la psicología les da esa velocidad, por lo menos en las herramientas en las que me toca a mí aportarla. Excelente, muy interesante. Tengo una última pregunta, nos lleva un montón de preguntas, la gente interactó un montón, por tema de tiempo siempre. Bueno, pero es un disparador, ¿no? Como íbamos diciendo, la idea es contar, esto es espectacular. Preguntaba si ya se, si ya lo pudieron empezar a implementar, muchas preguntas acerca de la implementación de esto en ámbito universitario, las instituciones educativas. Cómo, creo que es, puedo hablar con esto en un momento, como en base a estos datos que recaban, cómo se puede ayudar al acompañamiento de los alumnos, como imagina usted, que se pueda ayudar al acompañamiento de los alumnos. ¿Y qué cambios puede generar en la educación de este tipo de herramientas? Ya sea la que mostraste u otras, ¿cómo lo ves vos? Está buenísimo eso. Primero, nosotros hicimos el lanzamiento de esta herramienta con Platzi. Platzi, eso es una, también es otra empresa de educación digital que nació en Colombia. Y desde ahí, se están creando muchos centros educativos virtual o híbridos, ¿cierto? Como estamos nosotros ahora en este momento, ¿no? Y, entonces, ellos lo usan en sus cursos, se lo ofrecen a los alumnos para que se vayan autochequeando, inclusive este tipo de herramientas, es válido para que lo use uno consigo mismo, pero ya hay, por ejemplo, profesores que dicen, che, los veo, veo que mis alumnos, no los veo muy enganchados, me preocupa cómo están, y se los ofrecen a sus alumnos, y a partir de ahí hacen unas pequeñas dinámicas, en ese ámbito de influencia de esos profesores, como casos, ejemplos o historias, viste, que he escuchado, y a partir de ahí empiezan a contar por qué agotamiento, por qué cinismo, qué les puede aportar más eficacia personal, en lugar de esa sensación de ineficacia, y ahí se encuentran también en ese diálogo, porque esta herramienta lo que tiene que hacer es darle calidad a una conversación entre personas. En esa conversación, ahí es donde va surgiendo la magia para encontrar esas soluciones bien localizadas y customizadas. Obviamente, y con esto cierro, que nosotros hacemos estudios a gran escala, por eso algunas preguntas demográficas al final, y podemos ver cuánto tiempo dura, por ejemplo, los trabajadores con riesgo de burnout alto en una empresa. Cuánto tiempo dura hasta que se va, o si no se puede ir, se va su corazón o su cabeza. Trabaja lo mínimo posible, porque está muy desgastado, está muy emocionalmente lastimada esa persona. Y eso también les pasa a los estudiantes, lo que estamos descubriendo ahora. Muy interesante, muy interesante. Y cuando esté foco en cómo cuidar la salud mental, en ámbitos distintos, al principio hablábamos en la planchada sobre clínicos, pero ahora, bueno, entran en juego los empleados, entran en juego los estudiantes, y ámbitos donde tradicionalmente está como subevaluada la salud mental, pero no son menos importantes los resultados de las pruebas de salud mental en los trabajadores, en los estudiantes, entonces, ahí es donde creo que vos nombrás una herramienta, ¿no? O sea, cómo la tecnología puede aportar una herramienta, y después, las decisiones, los análisis, los tomamos nosotros, el análisis de los resultados y los datos, bueno, eso ya es otro tema. Pero bueno, muy interesante, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Guido. Muchas gracias. Gracias por tu presentación y por estar acá, por darnos tu tiempo, un ratito de tu tiempo, ahí seguramente después si querés mirar en el chat hay un montón de preguntas y comentarios por si querés dar un vistazo, y bueno, ojalá sea la primera de otras charlas que podamos compartir. Para mí, con mucho gusto, y les dejo en el chat, ahí les voy a dejar un mail, o si no, simplemente me pueden googlear un poquito, pero bueno, yo les dejo mi mail, o las dudas que eran, como dijo el expositor anterior, preguntar algo, comunicarse, compartir alguna idea, etcétera, ¿no? Ahí está. Un gusto, muchísimas gracias, y bueno, nos estamos viendo en otro espacio digital. Un abrazo virtual para todos quienes hemos compartido este espacio, ha sido un placer, muchas gracias, Guido. Espero que esté bien. Bueno, ahí pasaba Carlos Spontón, contando la herramienta para la evaluación de burnout en Saoja por Yerbo, y ahora vamos con, bueno, espero que estén disfrutando, que estén, se ve que están interesados, que vamos tratando de ser interactivos para que no sea solo aprender, sino también participar. Y ahora vamos a la tercera presentación de esta última, de la primera parte de la jornada, que vamos a hacer un pequeño break, y después seguiremos con otros tres presentadores. En este caso, como había anticipado, como decía nuestro crédito local, va a presentar a Matías Grimber, que es licenciado en Psicología por la Universidad de Pabaloro, docente de Machine Learning en distintas instituciones, universidades, y desarrollador senior de Machine Learning, además de director en UMAI, que ofrece formaciones espectaculares en torres relacionadas a la inteligencia artificial. Seguramente, Mati ahora cuente un poco acerca de qué es lo que desarrollaron, y sobre todo va a charlar acerca de interacción y el cruce entre neurociencias e inteligencia artificial. Así que bueno, Mati, ¿estás por ahí? Buenas, buenas, muchísimas gracias. Quido por la invitación, ¿me escuchan bien? Perfecto, se ve y se escucha muy muy bien. Gracias. Fantástico. A ver, estamos con la pantalla, ok, también. Yo, para no quitar tiempo, ya me retiro, y te dejamos presentar, bienvenido, y bueno, en un ratito ahí nos estamos viendo después de la presentación. Muchas gracias, Guido, por la presentación y la invitación. ¿Estamos bien con la pantalla? Por favor, si me confirman audio pantalla. Sí, bien. Excelente, bueno. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Tenemos un tema que vamos a charlar hoy, que bueno, quizás, asumo que la mayoría se estuvo cruzando con esto de chat GPT y demás, vamos a hablar un poco de, bueno, inteligencia artificial en general, y en particular intersecciones con neurociencias, neurociencias cognitivas, clínicas, psicología. Así que bueno, vamos a intentar dejar tiempo hacia el final, hay mucha data, vamos a intentar ser más o menos ágiles y dejar tiempo para preguntas hacia el final. Que seguro es un tema donde, bueno, hay mucho de qué charlar. Así que bueno, vamos a arrancar con una presentación. Como igual ya comentó Guido, yo soy ahora principalmente director del Instituto UMAI, es una organización que nace sin fin de lucro para fomentar el desarrollo en América Latina y ocupados con la IA ética, soy licenciado en psicología. Trabajé como desarrollador e ingeniero de inteligencia artificial para empresas nacionales y para afuera. Particularmente estuve un tiempo en procesamiento de lenguaje natural, haciendo cosas como un voice bot, o sea, un chat bot por teléfono, que es una tecnología que se empieza a usar más y más afuera, no tanto acá todavía. Muy interesante. Y soy docente de inteligencia artificial y machine learning en algunas universidades, institutos, bueno, todo abierto a preguntas y profundizar. Un poco también para, bueno, aprovechar que estudié en la facultad, cuyo contexto nos convoca ahora, contarles un poco de cómo fue. Acá vemos en la imagen, en el 2017, estábamos en un curso de deep learning, acá con alguno de quienes fueron mis estudiantes, ahí Francisco estaba mostrando un trabajo que hicimos como trabajo práctico en este curso, que era para clasificar usando resonancia magnética y redes artificiales, demencia frontotemporal contra demencia tipo Alzheimer y controles. Así que, bueno, hace unos cuantos años que estoy en esto de docencia, y bueno, se puede especificar un poco más de cómo fue ese camino. Obviamente, súper bienvenidas las consultas. Pero bueno, definitivamente, partir de psicología y neurociencias, y ahora vamos a hablar un poco de por qué, es un dominio muy interesante del cual partir hacia cosas como ciencia de datos. Vamos a hablar un poco del contexto actual de estos temas, que estamos en un momento bizarra en la historia, así que no podíamos hablar de inteligencia artificial sin dejar de mencionar estas cuestiones, que es la explosión tanto del uso de herramientas como ChatGPT, ChatGPT asumo que la gran mayoría ya lo usó, pero es un modelo de procesamiento de lenguaje natural que trabaja con texto, uno le pone un texto y devuelve cosas, y como tal, es muy general, puede resolver un montón de tareas, puede conversar, puede traducir, puede resumir textos, puede escribir código, puede hacer matemáticas, y vemos que tiene un crecimiento exponencial, y eso se dice mucho, pero es difícil asimilar qué significa que algo tenga crecimiento exponencial, y bueno, tenemos un sesgo de linealidad muy fuerte, ¿no? Y pasó esto esta semana, que es que un montón de personas referentes en el área de tecnología, Elon Musk, Joel Noah Harari, Joshua Bencho, firmaron una petición para detener el avance de la inteligencia artificial por un tiempo, hasta que tengamos tiempo de ponerle un marco teórico y regulatorio más importante. Les dejo unas referencias que está bueno conocer, vemos acá en un GIF cómo se puede crear un mundo 3D a partir del lenguaje natural, la verdad que es fantástico que se pueda hacer esto. Hace unos años en la auditoría de Favaloro en las Olimpíadas de Neurociencias presenté una interfaz cerebro-computadora, tenemos acá el electroencefalorra que usamos para hacerla, pensar que ahora es bastante sencillo agarrar algo como eso, usar Machine Learning y conectarlo con una realidad virtual para que vaya generando lo que vemos así como un mundo 3D en base al feedback del usuario. Así que bueno, estamos en épocas realmente muy fascinantes e inquietantes. Acá les dejo dos trabajos, uno de OpenAI, el laboratorio detrás de ChatGPT que hace un estudio sobre el impacto en el mundo laboral de estos modelos, no os entro en detalle porque no llegaríamos mucho con el tiempo, y otro trabajo de Microsoft que habla de cómo GPT sería ya una versión de una inteligencia artificial general, que es una cuestión sumamente importante, el invento más importante de la humanidad en cierto sentido, y entre varias cosas que se prueban en estos exámenes, se incluyen exámenes de teoría de la mente cognitiva y afectiva como el test de Salian que habrán visto en la carrera, que implica que estos modelos pueden entender sobre estados mentales y emocionales de otros agentes, otras personas, cosa que es impresionante. Así que bueno, obviamente bienvenidas las preguntas hacia el final de la charla, vamos a avanzar, así no nos quedamos cortos con el tiempo, y bueno, un poco por la importancia del potencial revolucionario de estas herramientas surge UMAI en el 2019, nuestros objetivos son ofrecer educación especializada y accesible en América Latina, ayudar a la inserción laboral, contribuir a la democratización de la tecnología, fomentar, impulsar y desarrollar aplicaciones de impacto positivo, militar, y bueno, abogar por un uso ético en la inteligencia artificial, fomentar la soberanía tecnológica regional, y bueno, y en lo que es investigación con aplicación a un dominio, tenemos un particular sesgo hacia las psicologías y neurociencias computacionales, donde bueno, aplicamos en el Machine Learning e Inteligencia Provincial en ese año. Estamos ofreciendo, gracias, como dijo Vido, una formación, la verdad que estamos contentísimos de lo exhaustivo, íntegro, que es esta formación modular, llega desde cero hasta los temas más avanzados, esto cada uno es un curso, un módulo, desde cero hasta los temas más avanzados en Inteligencia Provincial, esto es por nuestro compromiso con realmente acercar las herramientas de avanzada, en términos de soberanía tecnológica, así que no es catimados para nada en exigencia y calidad, hay cursos realmente muy avanzados, así que bueno, bienvenidos a chusmear y preguntar sobre los cursos. Y ahora sí, vamos al contenido en sí mismo, y hablar un poco de Inteligencia Artificial y definirla, darle un poco más de contexto. Aprovechamos este GIF que tenemos acá donde vemos a robots de Boston Dynamics bailando para hacer una primera distinción que es que la Inteligencia Artificial no es robótica, cuando hablamos de Inteligencia Artificial vamos a estar hablando de software, vamos a estar hablando de los programas que manejan, podrían ser robots o podrían ser que resuelven una cierta tarea. Para dar un ejemplo inicial, esta es una tarea ya bastante tradicional en procesamiento de imágenes que es la visión por computadora, es tomar imágenes o videos y que uno tenga un modelo, una inteligencia artificial que pueda comprender en cierto sentido lo que está pasando en la imagen. Lo que vemos acá como la colorización es la clase a la cual pertenecen los píxeles correspondientes a un objeto. Entonces vemos que puede clasificar por ejemplo a los autos como azules, la vereda, distingue, tiene una comprensión general de la escena que está enfrente. Y bueno, eso es importante notar que lo que está detrás de todo este progreso en Inteligencia Artificial es un subtipo que se llama Machine Learning o Aprendizaje Automático por eso ML de Machine Learning y de Inteligencia Artificial que significa que son sistemas son programas que aprenden a partir de datos en lugar de ser programados explícitamente con reglas. Y veamos el progreso que es impresionante. En 2014 esto es generación de imágenes teníamos imágenes chiquitas en blanco y negro 2015-2016 eran a color un poquito más grandes pero tenían ciertas deformidades no eran realistas. 2017 ya tenemos imágenes realistas 2018 ya son hiperrealistas y en 2023 esto sale de Mid Journey lo hice esta semana con un prompt Messi usando unos electrodos de electroencefalografía no solo que son hiperrealistas sino que tenemos modelos de imágenes bastante generales de texto a imagen donde le podemos dar cualquier instrucción y entiende estilos de pintores y demás. Así que impresionante. en texto también en el 2011 antes del 2015 era muy mala hubo un momento de quiebre que mencionaremos en un par de slides y bueno mejoró rotundamente ni hablar de ahora ChatGPT que bueno no asumo que la mayoría lo probaron si no lo pueden hacer ahora entrando a chat.openai y bueno se suele hablar también de que inteligencia artificial es más marketinero entonces en general la gente que trabajamos en esto cuando se está desarrollando se habla de Machine Learning y si están en un PowerPoint estamos hablando de AI pero esa no es la única diferencia ahora definiremos un poco más pero bueno para entender un concepto importante que también ayuda a conceptualizar lo que logran hacer estas herramientas es que en programación tradicional uno tiene que explicitar una serie de reglas un algoritmo regla por regla diciéndole qué hacer en el Machine Learning o en este tipo de inteligencia artificial que es el el que está presente del cual se está hablando aprenden solos de los datos y eso lo hace más impresionante porque el hecho de que pueda hacer matemáticas y traducir entre idiomas por ejemplo habiendo procesado el lenguaje significa así que tiene un entendimiento general y no es que uno le programa un motor matemático una calculadora de fondo para hacer esas tareas entonces esa intuición entender esto a conceptos generales es muy importante para saber también cómo funcionan sus limitaciones y los sesgos que después reflejan estos modelos un modelo va a ser una función matemática acá tenemos una red una caricatura lo que uno tendría es un gran conjunto de datos tendría por ejemplo más hablando más de un algoritmo típico tradicional tendría 10.000 fotos de datos 10.000 fotos de perros y uno tendría esta red donde cada puntito es un numerito y al hacer unas cuentas con esas capas de números uno tendría una salida y se ajustan esos numeritos para que la salida sea lo más cercano a los datos de los cuales uno parte un poco para ilustrar tenemos esta recta la recta ajustándose sería el proceso de entrenamiento entonces uno primero entrena esta función matemática con una gran cantidad de datos este proceso de entrenamiento es el ajuste de estas perillas que tiene el modelo y una vez que ha sucedido el entrenamiento se puede usar con datos nuevos esto es así para todos los tipos de machine learning que es el tipo de inteligencia artificial del cual hablamos hoy obviamente hay mucho más detalle involucrado sean libres de preguntar pero bueno tenemos tiempo acotado así que no podemos entrar demasiado más pero bueno son bienvenidas las preguntas si me lo justifican después le podemos hablar vamos a aclarar algunos otros términos que siempre están presentes en estas conversaciones que son ciencia de datos aprendizaje automático profundo IA y Big Data ciencia de datos la verdad que son todos términos usados bastante de manera ambigua ciencia de datos implica alguna combinación de datos con computación con estadística con programación entonces por ejemplo sacar promedios hacer estadística básica sobre datos sería ciencia de datos también está dentro del repertorio de ciencia de datos lo que es el uso de los modelos de Machine Learning caso más básico una regresión lineal como lo que vimos ahí que uno lo puede usar dentro de un contexto de ciencia de datos aprendizaje profundo son las redes neuronales artificiales que es particularmente el tipo de modelos detrás de chat GPT y todos los casos de los cuales vamos a estar hablando hoy inteligencia artificial parte de un programa más amplio que sí tiene que ver con agentes con entender la inteligencia y dentro del cual está el Machine Learning como hablábamos y Big Data es un concepto en cierto sentido ortogonal independiente que es las herramientas para trabajar con enormes cantidades de datos uno puede hacer cualquiera de estas cuatro cosas con Big Data o sin Big Data en general con pero es eso las técnicas especialmente diseñadas o a las cuales se acude para manipular grandes cantidades de datos un poco de historia de lo que es el Machine Learning y Deep Learning actual bueno se empieza a avanzar desde 1940 Maculock y Pitts hacen la primera primera modelo de neurona artificial no vamos a pasar por todos pero bueno no te sé que varios de acá por ejemplo Rosenblatt el que hace el Perceptron era psicólogo así que bueno tenemos traición ahí y bueno desde el principio que se basa en las neurociencias y bueno después hubieron distintos hitos muy importantes como la retropropagación backpropagation Hinton fue una persona muy importante para eso que son las cosas que nos posibilitaron llegar a los modelos que tenemos hoy algunos hitos importantes de la inteligencia artificial en los últimos años es bueno en 2011 bastante revuelo por Shopardy este programa estadounidense de trivias donde IBM bueno ahí le compitieron a los humanos en el juego Go que es como un juego de estrategia de mesa como un ajedrez que se juega mucho en Oriente en China que se pensaba que no iba a poder ser resoluble por décadas por la mera complejidad en la combinación posible de fichas de piezas en el juego efectivamente eso se resolvió en 2016 hay un documental muy bueno que pueden ver al respecto el juego Dota 2 yo no lo he jugado al Dota pero bueno al ser multijugador y en equipos eso también fue un hito importante en el póker donde ya empezaban a tener quizás alguna forma de teoría de la mente de una manera u otra y Alpha Fold es otro hito muy importante que son modelos que permiten a partir de una secuencia de genomas una secuencia genética predecir su estructura tridimensional cosa que es una herramienta potentísima para todo lo que es salud en general y en particular biogenética bioingeniería así que bueno eso va a estar muy bueno y bueno un poco tener en cuenta esto que le gusta este gráfico que esto no se detiene cuando no se empata así que vamos a estar viendo una aceleración de todo esto vertígenos en particular estaría bueno la verdad si tuviéramos tiempo definir cosas como bueno que es inteligencia artificial general que es super inteligencia artificial inteligencia artificial estrecha general o strong AI también lo llaman vamos a llegar a todo eso pero bueno podemos hablar de lo que es la super y a super simplemente significa que nos supera en algo no necesariamente en todo ni que es infinita ni general ni nada sino que nos supera particularmente en algo para comentar algunos hitos importantes bueno las primeras redes neuronales aparecen en el 43 en el 86 la retropropagación técnica esencial para poder hacer estos modelos y en 2015 pasa por primeras en un momento muy importante que no superan en imágenes pasó otro hito muy importante es en lenguaje 2017 sale la atención que es el mecanismo de redes neuronales artificiales que permitió los modelos de GPT y hay un desafío un benchmark un conjunto de tareas que fue muy importante que es el superglue que era un conjunto de tareas de entendimiento general del lenguaje que justamente se hizo para medir el entendimiento y la inteligencia general en algún sentido y bueno nos superó primero en glue y después en superglue cuando intentaron hacerlo más difícil no duró mucho así que bueno hitos muy importantes no solo nos empatan ciertas habilidades sino que de repente abre puertas que no eran imaginables por ejemplo tenemos estos modelos que pueden reconstruir el esqueleto de una persona usando las ondas de wifi a través de las paredes visión de rayos X y vamos a ver algunas más en particular en relación a neurociencias e IA quizás estoy yendo un poco rápido así llegamos a cubrir y nada con suerte nos quedan unos minutos hacia el final para las preguntas las neurociencias en todo esto estuvieron presentes desde el principio como decíamos en los primeros modelos en 1943 Maculock y Pitts ambos viniendo del lado de neurociencias hacen lo que sería la la formulación de la neurona una primera neurona artificial que obviamente es simplificada y es una simple función matemática deja de lado muchas cosas importantes de la neurona eso daría mucho para debatir y conversar pero bueno se basa en las neurociencias para armar este primer bloque fundacional de la inteligencia artificial podemos distinguir dos áreas importantes en lo que es el trabajo en inteligencia artificial desde las neurociencias y los objetivos de la inteligencia artificial por un lado podemos tener sistemas más basados en ingeniería donde no importa tanto cómo es que está haciendo internamente el sistema cognitivo sino que se enfocan en los resultados y podemos hablemos de estos dos cuadraditos de este recuadro que es por un lado podemos tener machine learning aplicado a análisis de datos y a neurociencias por ejemplo para predecir la presencia o no de cierta condición o podemos tener por otro lado más desde ciencias cognitivas menos de ingeniería y resultados el uso de machine learning para modelado cognitivo o inteligencia artificial inspirada en mecanismos de neurociencias y psicología efectivamente para hacer un modelado del sistema y aprender más de cómo están procesando la información estos sistemas podemos identificar distintos propósitos para el uso de esto en neurociencias y psicología se pueden formular distinto esto es una manera que me gusta de verlo pero por un lado podemos tener análisis o inferencias usar esto para entender factores detrás de algo que estamos queriendo explicar quizás tenemos un conjunto de datos que correlacionan variables predictoras con alguna condición que estamos queriendo estudiar y usamos machine learning para entender relaciones entre las variables y no eso es nuestro objetivo aumentar el entendimiento por otro lado podemos enfocarnos en la predicción no tanto en el análisis sino en querer tener un modelo que por ejemplo en un caso una herramienta de screening que no nos importe tanto como objetivo al menos cómo está funcionando o los factores detrás sino maximizar el rendimiento en realizar ese screening por ejemplo que le enfoque en la predicción al mismo tiempo el foco puede estar en la automatización de algún proceso por ejemplo el procesado de historias clínicas o responder mails que tenemos que hacer todos los profesionales así que bueno esos son tres usos y tenemos uno más que es la potenciación que podemos ahora hacer cosas que antes eran inconcebibles y por ejemplo una que me gusta considerar es bueno ya en el DSM del 4 a 5 en el diagnóstico estadístico psiquiátrico hablan de cómo nosotros tomamos como categóricas condiciones que obviamente serían continuas entonces estas herramientas nos permitirían manejar la nosología de una manera más flexible ok vamos a acelerar un poco creo que no nos falta tanto igual bueno hablando de nuevas posibilidades tenemos este trabajo que salió este año viene de una línea de investigación hace rato pero lo que hacen en este trabajo es reconstrucción de imaginería mental usando resonancia magnética lo que vemos en la fila de arriba es la imagen que la persona había visto está recordando y lo que vemos en la imagen de abajo es lo que se reconstruye con inteligencia artificial y vemos que bueno hay cosas medio raras no obviamente no es perfecto pero se distingue claramente qué son los objetos que la persona está imaginando cosa que es increíble de ciencia ficción y bueno esto está es posible desde este año otra cosa del mismo estilo es cuando uno tiene una red de una artificial entrenada de una manera similar al cerebro y puede demostrar que hay correlaciones entre una parte de la red de una artificial y del cerebro uno puede usar esa red para generar imágenes que maximizan la activación en un lugar específico del cerebro lo llaman neural population control bueno nuevas posibilidades gracias a la inteligencia artificial y bueno más allá de lo que es la aplicación de machine learning a psicología y neurociencias se puede usar justamente como decimos en una red la inteligencia artificial como modelo cognitivo de el procesamiento en el cerebro y bueno se encuentra que efectivamente son consistentes en qué información usan para resolver algo como se esperaría se encuentran similitudes entre las representaciones en la red neural artificial y las del cerebro cosa que es increíble que se pueda agarrar la red neural artificial y comparar una representación con el cerebro increíble y bueno al mismo tiempo tiene respuestas predecibles y consistentes así que bueno esto es un área activa de investigación y bueno ya con esto vamos cerrando que es algunas ventajas y desventajas del uso extendido de todo esto para psicoterapia o neurociencias en general son algunas no vamos a a ver cuánto cuánto nos queda creo que serán dos minutos un minuto así que vamos a nombrarlas pero bueno por un lado vamos a arrancar con las desventajas que son bueno si uno tuviera una aplicación un chatbot que hace coaching o psicoterapia eso puede estar bueno pero al mismo tiempo centraliza el control de esa herramienta en contraste a el hecho de que haya profesionales de la salud en general en la población hay un problema en general con estos modelos de la explicabilidad y trazabilidad de por qué toman ciertas decisiones o en particular por ejemplo GPT es muy difícil saber por qué dice algo en lugar de otra cosa hay técnicas pero eso es un problema abierto no está definido en un marco legal y de derecho por ejemplo cuál es el sujeto de derecho y quién tiene la responsabilidad quién tiene la responsabilidad si algo sale mal está bien eso Diego después hay una primacía de intereses comerciales en el desarrollo y uso de estas herramientas más que la salud en sí misma muchas veces hay un tema de protección de datos personales es difícil controlar y predecir el resultado de modelos de inteligencia artificial como la inteligencia artificial por otro lado el hecho de delegar más y más cosas a la tecnología hace que también perdamos habilidades cognitivas que solíamos tener esto es también un fenómeno muy interesante que vale la pena investigar más y muy importante una falta de marco ético y normativo para el uso de esas herramientas en especial en la salud donde se requiere un código deontológico y matrícula y demás regulación bien aplicada algunas ventajas de que exista esto es bueno principalmente la accesibilidad de estas herramientas en cualquier lugar del mundo si tenés internet vas a poder tener alguna clase de ayuda en diagnóstico médico o incluso también en psicología los avances en tecnología asistiva que esto también posibilita el hecho de automatizar de potenciarse a uno mismo con automatización poder hacer más de lo que uno mismo hace es un enfoque positivo de esas nuevas capacidades podríamos tener mejor screening se da un fenómeno muy interesante que es que la gente al hablar con chatbots por el hecho de no estar siendo juzgado por humanos se ve que se abre más y habla más libremente a veces y eso se ve que ayuda a cierto efecto positivo en esos casos y bueno otra posible ventaja es idealmente la posibilidad de la objetividad y replicabilidad de ciertos protocolos que es más difícil en algunos contextos tradicionales y con esto cierro un dilema particular ético que me parece que es muy interesante pensar en esto es la imposibilidad del consentimiento informado ahí hay otra gente de panel para debatir esto estaría muy interesante y para ilustrar esto les comento este trabajo que se llama Speech to Face lo que hizo este trabajo del MIT es a partir de creo que eran unos 5 segundos de audio reconstruyen la cara de la persona que estaba hablando obviamente esto es aproximado lo que vemos acá abajo es la reconstrucción lo que vemos arriba es la cara de la persona que hablaba y lo que demuestra esto es que uno quizás no se hubiera imaginado que se podía reconstruir la cara a partir de un audio entonces cuando uno otorga consentimiento para la utilización de sus datos y en especial en cosas como electroencefalograma para una base de datos es imposible que uno esté realmente informado de todos los usos que se le pueden dar en investigación y cuando se los cede a una empresa si estas posibilidades aparecen luego así que bueno eso me parece que es un dilema interesante para tener en cuenta eso es todo espero que haya sido interesante y ahí bueno escucho las preguntas que puedan tener hola Mati ¿cómo estás? bueno muchas gracias por la presentación Mati fue súper interesante tenemos tiempo para hacerte una pregunta que nos llegó de público y te la voy a hacer preguntan ¿dónde ves vos la relevancia de las carreras de salud en el tema de inteligencia artificial y machine learning? ¿y cuáles son tus sugerencias para la gente que quiere impulsionar en estos temas? muchas gracias Matías por la pregunta bueno es una buena pregunta en particular en psicología y neurociencias es la única quizás disciplina donde la relación es bidireccional porque uno puede tomar conceptos de psicología y neurociencias para aplicarla en inteligencia artificial por ejemplo esto que decíamos que GPT se basa en la atención artificial un concepto que es originalmente psicológico así que está esa vía pero es más de investigación básica por otro lado está la aplicación decíamos de inteligencia artificial y machine learning a cosas de psicología y demás pero particularmente un área donde me parece que la carrera de psicología ahora va a tomar particular relevancia y es un tema que en general en el mundo va a ganar también prevencia es el hecho de la interacción humano-computadora entender cómo interactúan los humanos con las distintas tecnologías qué efectos e impacto tiene es algo muy importante investigar y donde también va a haber mucho trabajo que hacer ya que efectivamente se van a estar utilizando más y más nuevas herramientas así que bueno está bueno poder investigarlo eso va a haber una necesidad también en el mercado laboral de eso eso sería mi opinión bueno Mati muchas gracias por la presentación por la charla muy interesante gracias por la respuesta y bueno ahora llegó el momento del break vamos a tener un receso en la jornada hacemos un receso cortito de 10 minutos hasta las 11 y a las 11 volvemos con la segunda tanda de charlas y exposiciones nuevamente muchas gracias Matías gracias a vos y gracias a todos por la invitación y felicitaciones al panel que está de lujo nos estamos viendo a las 11 muchas gracias gracias a vos Gracias. 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 Bueno, vamos a ir retomando nuevamente, ya creo que hayan podido descansar, que se hayan preparado su café, y ahora vamos a empezar con la segunda parte de la jornada, de vuelta agradecer a quienes ya pasaron, a Jorge, a Carlos, a Mati, Mati, una presentación espectacular, muy clarificadora sobre muchos conceptos que andan dando vueltas, a veces no sabemos muy bien qué significan, así que bueno, ahora ya se han llevado una buena cantidad de información sobre términos y sobre historia de inteligencia artificial y sobre el futuro también de inteligencia artificial. Bueno, ahora para la segunda parte de la jornada, vamos a iniciar con la presentación de Mercedes Oromedia, que ya está por aquí, hola Mercedes, yo voy a hacer una... Una pequeña presentación acerca de Mercedes y qué es lo que hace y su experiencia, y luego, como venimos haciendo, se da mi lugar y Mercedes ahí ya... Ya podés arrancar, pues con pantalla, tenés libertad, y nosotros vamos a ir recolectando algunas preguntas de chat de YouTube, que la gente participa, da su opinión, interactúa, van surgiendo cosas muy interesantes, y después al final de la charla vamos a dejar dos o tres minutos como para hacerte algunas preguntas específicas sobre lo que la gente quiera saber. ¿Te parece? Sí, bien. Entonces hago la presentación de Rodina Mercedes, es una psicóloga argentina, radicada en California, y doctorada en psicología clínica en la Universidad de California, en Santa Bárbara. Con postdoctorado en UCLA, en trauma y abuso infantil, y hace tres años, y eso es algo de lo que nos va a contar hoy, hace tres años está trabajando en el ámbito de la salud digital, y es la Chief Clinical Officer en Manatee, ahora me vas a clarificar el nombre, es una startup de salud mental, digital, enfocada en el trabajo con niños y familias. Es interesante porque más temprano pasó un Chief Science Officer, después un Chief Behavioral Science Officer, y ahora vamos a ver un Chief Clinical Officer, así que tenemos, como se dice, un panel de realmente ejecutivos, así que muy interesante, muy ansioso porque podamos escucharte, Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, buen día, buenas tardes para todos, yo estoy acá con mi mato es temprano, acá estoy en Los Ángeles, pero la verdad feliz de poder participar, así que gracias Guido y todo el resto por organizar esto. Y nada, bueno, justo sobre eso, último segundo que te saco y ya puedes empezar, mil gracias porque realmente para todos, ahora viene una tanda que es toda gente que está en la hora del Pacífico, en Estados Unidos, en la costa oeste, que son las 7 de la mañana y para los próximos presentadores 7 y media, 8, así que además, más del esfuerzo, de carajo de tiempo, algo de tiempo muy de mañana, así que doblemente, doblemente gracias, Mercedes, por estar acá en este horario. Ahora sí, te cedo, yo me silencio y me apago mi cámara y bueno, todo tuyo, muchas horas. Dale, gracias Guido. Y mientras voy compartiendo, quería primero empezar por diciendo que me parece tan importante lo que están organizando y poder de verdad agregar más perspectivas a lo que estamos haciendo acá. A veces lo que pasa, por lo menos en mi experiencia, es que nos volvemos demasiado centrados acá en lo que es California, lo que es Estados Unidos, lo que es salud mental ahora, ¿no? Acá. Y hay mucho por, podemos cambiar, crecer y conocer juntos. Entonces me parece hiperimportante tener estas charlas y vale la pena hacerlas a las 7 de la mañana sin problema, así que adelante. Ahora comparto mi pantalla. Perfecto. Bueno, esta soy yo y como decía Guido, soy Chief Clinical Officer en Manatee o Manatee, dependiendo. O sea, seguimos siendo temprano en lo que se llama Early Stage. Tenemos, estamos recién, todavía nos llegamos a la Serie A. Entonces, Chief Clinical Officer es parecido también a lo que hace el Chief Science Officer, porque no tenemos un Chief Science Officer todavía. Entonces, muchos de estos títulos también, cuando la empresa es tan joven y tan chiquita, son intercambiables, de cierta manera. Pero voy a contarles un poco mi paso a cómo llegué acá, ¿no? Sí, soy psicóloga y nunca me imaginé que iba a estar trabajando en salud mental digital. Entonces, a ver, para empezar, nací en Argentina, crecí ahí hasta como 14, 15 años, y ahí nos mudamos a Estados Unidos. Hice lo que se llama acá el undergrad, son los primeros cuatro años, la Universidad de Minnesota, de ahí tradicional. Es más, yo pensaba que si hacía cuatro años acá, podía seguir estudiando, podía ser psicóloga como en Argentina. Resulta que no, acá se necesita una maestría o un doctorado. Entonces, me fui a la Universidad de Santa Bárbara, que queda en California, donde tuve la suerte de tener un advisor, mentor, director de mi tesis, que era argentino, Andrés Consoli, que me ayudó un montón a poder también desarrollarme como profesional bicultural y bilingüe, ¿no? Porque eso es algo que es difícil también encontrar acá. Y conectarme más con Argentina, que para mí era muy importante. Hice una rotación en la Fundación Aiglés, que por ahí muchos conocen, y eso me ayudó a formarme como una psicóloga diferente. Ya ir cambiando un poco del paso tradicional americano de lo que es la psicología acá. Otras perspectivas. Pero seguí acá, estos son dos lugares donde es tradicional, clínica, trabajar mucho con niños, familias, en situación, lo que acá se llama foster care, o adopción, con mucho trauma, abuso infantil. Entonces, ese era mi camino bastante tradicional. Hice un postdoctorado en la UCLA, tuve dos años ahí, y ahí es cuando yo ahí descubrí que la clínica, yo ya sabía que no era para mí, full time clínica, pero no sabía bien qué quería hacer. Eso fue antes de la pandemia. Y les cuento esta parte porque es importante, también quiero compartirles qué fue lo que me ayudó a mí a ir descubriendo esto, que no es un camino tan claro, ¿no? Que es medio confuso y no se sabe. Bueno, yo acá estaba en la UCLA y sabía que no quería ser académica full time, tampoco clínica full time, pero no sabía bien qué había también. Y fue justo antes de la pandemia y empecé a investigar. Y descubrí, con la ayuda de hablar con mucha gente, la verdad, este congreso, el Rethink Behavioral Health Innovation. Y luego al final de esta presentación que se las puedo compartir, tengo un par de sugerencias de si quieren aprender más. Y uno es el newsletter que comparten ellos todos los meses y dan un montón de información. Y hacen un congreso todos los años. Y lo hacían todo virtual. Entonces, bueno, me tomé un día del trabajo en la UCLA y fui al congreso virtual y hablé, eran reuniones de 15 minutos y creo que me junté con 17 personas. Hablando y contando qué es lo que sabía. Y eso fue el gran cambio para mí, porque yo estaba tan acostumbrada a estar solo rodeada con psicólogos, la verdad, ¿no? Que todos sabíamos más o menos lo mismo. Y me di cuenta que había mucha gente en el área de tecnología, de startups, de negocios, que querían meterse en esto, querían ayudar. Claro, ya habían fundado empresas, pero en realidad no tenían la información técnica y clínica que se necesitaba. Entonces yo contaba cosas, ¿no? Por ejemplo, pensaron en la ética de cómo van a... ¿Cuándo no? ¿Quién puede ver la información? ¿Cómo se lo van a comunicar? Cosas que en la clínica lo hablamos muy seguido, ¿no? ¿Qué le voy a contar a tu mamá? ¿Qué no? Y no lo habían pensado todavía. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que en realidad tenemos cosas que ellos podemos compartir, les puede ayudar. Y de ahí dije, bueno, voy a ver si me meto un poco. Me empecé a hacer lo que se llama Consultant, a consultar para un par de startups muy tempranas. Una de estas era GroupWell y fui Chief Clinical Officer para GroupWell, que era solo la fundadora y yo. Y lo que eso significa, hacíamos todo. Y si ahora no conseguimos funding, fue todo un caos. Muy buena idea, que era para hacer grupos terapéuticos digitales, pero allá hay otras empresas que hoy sí lo están haciendo. Pero fue muy bueno porque aprendí un montón. Ahora, lo que yo quería compartir de eso es que lo hice completamente para mi experiencia. O sea, no me pagaban, me pagaba con porcentaje de la empresa si se llegaba a vender en algún momento, ¿no? Era como plata, lo que yo llamo plata de monópolis. Pero a mí me ayudó un montón para poder entender qué es lo que puedo ofrecer, cuál es mi valor. Y tener esas experiencias importantes para luego conseguir un trabajo un poco más formal. Y comparto eso porque a veces no se ve siempre en LinkedIn, ¿no? Si uno ve los caminos parece muy directo y en realidad no, nunca son muy directos. O por lo menos el mío. Luego me uní a Therapist in Tech, que es por Slack, y también al final les voy a compartir cómo unirse. Que en realidad es más, Guido, ahí nos conocimos, vos y yo, hace ya que más de un año. Y es un grupo de terapeutas, psicólogos, que están interesados en la tecnología. Y poder, hace, perdón, dos años, uy, cómo pasa el tiempo. Dos años ya. Y es un grupo también que ayuda mucho porque no es tan común poder hacer este salto y pensar las cosas un poquito diferentes. Ahora también soy mentora en lo que se llama KidsX, es un accelerator acá en un hospital. Y lo que ayudan es a startups a empezar a hacer programas pilotos en hospitales. Y trabajo en Manatee, que voy a contar un poquito de eso. Pero quería contarles bien esto para que sea cualquier de las preguntas. ¿Cómo lo hice? ¿Qué fue lo que me ayudó? Porque en realidad es eso también, ¿no? Poder entender si están interesados qué próximos pasos pueden tomar. Y lo que sí quiero aclarar para mí, todo esto fue, toda esta segunda parte no tenía ningún plan. Fue muy de conocer a la gente, hablar, hacer preguntas. Y tomar riesgos también, ¿no? Y decir, bueno, voy a ser la única de mi programa en ese momento que estaba haciendo algo diferente. Y conectarme a quien conozco. Y ahora ayudar a los que quieren tratar de meterse en esta área un poco más nueva a venir. Bueno, ¿y qué hago como Chief Clinical Officer? Como decía Guido, hay mucho. Primero, me centro siempre en la calidad clínica. ¿No? Estamos en Manatee, lo que hacemos es... Tenemos terapia toda virtual para chicos de 0 a 18, pero tenemos terapia familiar, terapia para los padres. Tenemos también Parent Coaching. Y acá como funciona una de las cosas diferentes es que tenés que estar licenciada. Tenés que tener tu... O sea, lo que se llama License acá de Psicología por Estado. Entonces es caos. A veces solo podés en el Estado que tenés tu licencia. Entonces nosotros estamos en seis estados ahora. Y vamos a ir creciendo, pero de a poco. Gran parte de por qué no crecemos muy rápido es tener que siempre encontrar el equilibrio con la calidad clínica también. Entonces les voy a contar un poquito de cómo nos fijamos que lo que estamos brindando, los servicios que estamos brindando son buenos o no. Tienen el impacto que queremos. Y eso es gran parte de lo que hago yo como Chief Clinical Officer. Mucho también, como les comentaba recién, son las leyes y las regulaciones. O sea, que nos tenemos que fijar bien si estamos cumpliendo con todos los códigos de ética, las leyes, qué está cambiando. Porque es un poco diferente, ¿no? Y estamos empujando un poco así lo que estamos haciendo. Entonces queremos asegurarnos y siempre consultar mucho con los abogados también. Eficiencia económica es un negocio también. Entonces tratando de siempre encontrar, bueno, ¿cómo damos, brindamos buena calidad clínica? Cumpliendo con nuestros códigos de ética, las leyes y que nos cierren los números. Y esa es una conversación que nunca se ha quedado ahí viendo, bueno, cómo podemos hacer. ¿Y qué es lo que nos ayuda? Es mucho pensar en la innovación tecnológica. ¿Cuál es el rol de la tecnología en todo esto? ¿Cómo podemos usar la tecnología para ayudar a nuestros terapeutas a ser mejores, más eficientes? ¿Qué es lo que de verdad importa y necesitamos tener el terapeuta enfrente? ¿No? ¿Y qué es lo que por ahí lo podemos hacer de una manera más automática? Y esas son cosas que estamos siempre pensando, todos los días. Ahora, esto es ahora. Sí quiero comentarles que cuando empecé, yo iba al shopping acá cerca y les daba, a los padres que tenían chicos les daba panfletos contándoles que eran manatí cuando estábamos buscando clientes o pacientes. Hice de todo. Parte de empezar desde abajo en una empresa chiquita es que, bueno, todo nos tocaba. Desde entrevistar a los terapeutas, yo sigo viendo pacientes. Para mí eso es muy importante, seguir viendo pacientes porque me ayuda a entender cómo las cosas que vamos cambiando y cómo eso va impactando a las familias, ¿no? Y los cambios que hacemos en el app, cómo eso ayuda. Porque, ahora les voy a contar un poquito de cómo es lo que hacemos en Manatí. En Manatí hay una app para toda la familia que lo bajan los padres, acá por ley lo bajan los padres y conectan a los chicos. Ahí tenemos grupos para padres, tenemos coaching para padres que es parent coaching, y tenemos también, bueno, terapia para los niños y ahora tenemos terapia para padres también. Y, entonces, dependiendo qué es lo que necesitan, les podemos dar eso. Y, en realidad, el app de Manatí sí lo pueden bajar en cualquier, es gratis para bajar para cualquiera. Hay algunas cosas que solo lo pueden usar si tienen un psicólogo de Manatí. Entonces, estos son screenshots para que puedan ver un poco cómo, qué es lo que fuimos diseñando. Lo que a mí me divierte mucho de trabajar en este rubro es que, cuando pienso algo, después lo podemos trabajar con los ingenieros, la diseñadora, ir viendo, y lo terminamos, después de un par de meses ya está en el app, y lo vemos si lo están usando o no, y qué impacto tiene con las familias, con los terapeutas, porque la opinión de los terapeutas también nos importa un montón, ¿no? Si nuestro propio equipo no lo usa, no le ve el valor, no va a servir. Entonces, empezó el app como más CBT, o sea, de terapia cognitiva o conductual, pero ahora ya estamos ampliando mucho más para tener el tema del vínculo entre los padres y los hijos. Y eso es gran parte, porque es lo que vemos que muestra la evidencia, ¿no? Que tenemos que enfocarnos en ese vínculo y la conexión. Entonces pueden compartir lo que hacen los chicos, pueden compartirlo con los padres, tienen una parte que, tienen lo que llamamos un journal, un diario íntimo de los chicos, y ahí ellos deciden si lo comparten o con sus padres, o con su terapeuta, lo pueden compartir, o se lo quedan privado, y tiene un pin para que nadie más lo pueda leer. Nosotros, y ellos sí lo saben, somos muy explícitos, que sí lo leemos, completamente no sabemos quién escribió qué, pero para asegurarnos de que no haya nada de suicidio en general, ¿no? Nada que nos preocupe. Y si hay, le avisamos a los padres y al terapeuta. Y también usamos la aplicación para ver, bueno, estamos ayudando o no, ¿no? Los síntomas que estamos tratando de mejorar, y ahí se ve a la derecha, qué está pasando, y los padres y los niños pueden ver si está mejorando o no. Los chicos tienen su propia versión, como les comentaba, tienen rewards, o sea, tienen cosas que ellos pueden canjear para escuchar más música, para poder elegir qué cenar. Lo que es interesante, los padres tienden a pensar que los chicos van a querer la recompensa, digamos, algo económico. Y lo que vemos es, en realidad, las recompensas que eligen los chicos es pasar más tiempo con los padres. Y ese es uno de los insights que estamos tratando de compartir más con nuestras familias, ¿no? Que en realidad los chicos están buscando este vínculo, esta conexión. Tenemos acá un chat que es, sí, es AI, pero le falta un poco. La verdad, está bueno, pero todavía no le dimos todo el amor y la energía que necesita este último año, año y medio. Pero te ayuda a ver, bueno, qué es lo que, cómo te estás sintiendo, qué te puede ayudar, y les damos un par de ideas. Y se acuerda si nos compartís qué te ayudó o no, y te lo recomiendo otra vez. Y luego la versión para padres, también es una de las cosas importantes que hacemos acá, tenemos cursos que ellos pueden hacer cuando quieran, tienen de ansiedad, y les damos objetivos también para los padres que cumplan, ¿no? No solo los chicos tienen que hacer la tarea, pero los padres también. Y eso es de vuelta para los que trabajamos con toda la familia. Pero voy un poquito más rápido, esta es la parte que para mí es... crítica, que es que les preguntamos a los chicos cómo están, les preguntamos a los padres qué es lo que ven, y nos fijamos si tienen, si vamos mejorando o no, y también nos ayuda a identificar los terapeutas que necesitan más apoyo, o las familias que necesitan más apoyo. Y esto es lo que ven, ¿no? Entonces podemos empezar a ver, bueno, los dos padres, y esto ayuda un montón, como terapeuta a mí me da un montón de información cuando veo el papá y la mamá, y ver, bueno, a ver cómo los dos padres van cambiando, y si hay diferencias en cómo ven al chico. Y el suicidio es algo que nos preocupa muchísimo. Y hemos tenido ya como 43, la última vez me fijé, 45 casos de suicidio que identificamos, ¿no? O que un niño, un chico estaba diciendo que era generalmente pasivo, pero tenemos que actuar. Entonces tenemos todo un protocolo, y preguntamos ya con el PHQ, que tiene la pregunta directa, que los chicos saben qué va a pasar si nos contestan que sí, y ahí les mandamos un mensaje inmediato. Esto es parte de lo que nos permite la tecnología, ¿no? Enseguida los padres les avisamos, a los terapeutas también, y después los llamamos. Y con los journals también. Eso no tenemos, y siempre nos preguntan si hay AI que lo puede leer. O sea, todavía no tenemos eso, y la verdad es que escriben los chicos muy mal. No muy mal. Usan emojis, usan un montón de cosas que no sé si hay todavía la tecnología que yo confiaría para que los pueda leer y escanear. Hasta ahora tenemos un equipo que los vamos leyendo. Y llamamos a los padres, y en la gran mayoría de los casos los padres no sabían que los chicos estaban teniendo estos pensamientos, ¿no? Entonces los ayudamos y tenemos un curso digital que también ellos pueden ir viendo y aprendiendo de cómo hablar con los chicos y protegerlos. Eso nada más se los quería dejar. Son algunas de las muchas, muchas empresas que hay, todas las áreas que hay también, ¿no? Entonces para ir aprendiendo más si quieren, ir viendo cuál es la área, y hay un montón de diferencias. Y no tengo suficiente tiempo para poder contarles de qué es cada una, pero las recomiendo buscarlas y aprender más si es lo que quieren y si les interesa. Y para seguir investigando, los próximos pasos, acá les comenté de Therapist in Tech. En Slack tienen una comunidad muy importante, también tienen algunos trabajos que postean. Acá tienen el newsletter, este es el congreso que a mí me ayudó un montón para conocer gente y darme cuenta, la verdad, el valor que tenía y todo lo que sabía y que podía aportar. Rock Health tienen otro newsletter muy interesante. Health Tech Nerds tienen también. Y puse LinkedIn acá porque para mí esa es la manera también, ¿no? Verlas, cuáles son estas, de estas y otras más, las empresas que les interesa y empezar a seguir, buscar y mandar mensajes. Pero bueno, eso es mucha información en poquito tiempo, cualquier cosa, acá están mis datos, y yo feliz de conectarme con quien sea, cualquier pregunta que tengan, si puedo ayudar en esta transición, feliz. Guido. Bueno, eso es espectacular, muchas gracias. Gracias, súper interesante, y hay algunos temas, a ver, te voy a hacer una o dos preguntas, pero, esta idea de contactar, de animarse a ponerse en contacto, va apareciendo, la mencionaba más temprano Jorge Palacios, también, creo que es como una, muy interesante, sobre todo en esto de que son iniciativas digitales, sí, contactar a través de los canales digitales, es decir, usar LinkedIn, usar, estar atento a Daniel Letter, tratar de participar de grupos de Slack, pero es verdad que pareciera ser como un, una idea que es como, transversal a las diferentes personas que van presentando esto de buen animarse, o sea, no tener, y lo mismo también, no tener un plan estructurado, eso también apareció, Carlos Fontón también lo mencionó, Jorge también lo mencionó, esto, bueno, yo de repente me fui encontrando con que se iban abriendo posibilidades, pensaba que quizá esta jornada es una de esas cosas, quizá para algunas personas andaban dando vueltas con internet, ven ahí de esta jornada, conectan con personas como ustedes, de aprender, de interesarse, y ese también puede ser un paso, así que parecían ser dos ideas muy poderosas. Y yo conocí a Jorge hace también dos años, y así fue por, ya ni me acuerdo, creo que fue Therapist in Tech o algo así, nos mandamos un mensaje, ni me acuerdo quién lo empezó, y nos juntamos a tomar un café virtual, y así llegamos, ¿viste? Es otra, es, sí, es más informal, pero también hay mucho compañerismo. También, también, sí. Y también hay algo en el inventar contactar, quizá sirve como de ir iterando, como se dice en esta industria, como de ir iterando el mensaje, la forma de aproximarse, quizá uno intenta contactar a alguien, no necesariamente te responde, ver cómo contactas distinto, qué otra cosa es vivir, quizá un evento no te produce muchas oportunidades, para otro evento, pero bueno, esto de ir intentando. Y nunca es personal, ¿no? Sin alguien no te contesta. Exactamente. Bueno, ¿sabes qué preguntaban? Preguntaban en el chat, y yo también quería tener esta pregunta, con respecto a los chicos, también los padres, si podés contarnos, de lo que se pueda contar, qué cosas ves que aumentan el engagement, la participación, algo vos dijiste ahí, me parece como un insight muy interesante, nosotros pensamos que van a querer esfuerzos económicos, y lo que quieren es compartir tiempo con los padres. Hay otras cosas que veas que a los chicos, a los jóvenes, a los padres, que funcionen en estas herramientas, que hagan que participen más, que hagan que se interesen más, que mejoren los resultados. Sí, nosotros lo que tenemos, en realidad cuando pensamos en el engagement, ¿no? De los chicos, es, hay tres capas, los primero tienen que usar los psicólogos, que trabajan para Manadie, los terapeutas, después, los padres y las madres, y después, los niños, o sea, los chicos. Entonces, las tres capas son cosas diferentes que busca cada uno. Si los terapeutas, no es fácil de usar la aplicación, si es eficiente, si les toma mucho tiempo, no la quieren usar, o sea, como nosotros, no la queremos usar. los padres, que sea, les ayuda mucho que se pueden comunicar, mandar mensajes a los terapeutas, que sea rápido, que les recordamos, las cosas prácticas, que les recordamos que tienen una sesión, que pueden cambiar el horario de la sesión ahí en la aplicación, y esas cosas que lo llevan a usarlo el día a día, ¿no? Cuando están ocupados. Y a los chicos, el tema de privacidad, y sentirse que tienen una comunidad. Esas son las cosas que estamos, que alguien los escucha. Cuando escriben los journals, estos diarios íntimos, muchas veces escriben en, como que, man a ti somos una persona, como que estamos escuchando, y quieren que les contestemos, como que están, esa necesidad de conectarse, y vemos que hay una epidemia de soledad muy fuerte acá. Así se ve mucho, y lleva a que los chicos lo usen, pero si sus padres no lo usan, se complica. Para el diseño de estas herramientas, que a veces no se van a tener idea, bueno, qué chicos usan la aplicación, sino cómo, cuál va a ser, como se dice, como el viaje del usuario, qué sistema va a interactuar con el principal usuario, no es tan sencillo, ¿no? No, no, no es. Pero parte también de lo divertido, ¿no? Del rompecabezas, y ver, bueno, ver cómo podemos hacer que lo usen más, y tenemos grupos, o sea, focus groups, y tenemos un montón de, para tratar de conseguir, bueno, qué es lo que les ayudaría también. Pero creo que ni ellos muchas veces saben, y es parte de estar diseñando algo nuevo. Bueno, hace poco, una experta en diseño comportamental decía, bueno, cuando vos piensas en usuarios digitales, una cosa es lo que dicen que quieren hacer, y otra cosa es lo que hacen. Y hay que estar atentos, no solamente a escuchar, sino también a ver, observar qué comportamiento tiene la aplicación, porque, ustedes dicen, no, me gustaría usarlo 5 veces por semana, pero quizás lo usan una vez por semana, entonces, depende de qué hacen, ¿no? Bueno, y ahí es cuando los datos son re importantes, entonces, todas las semanas nos juntamos, y vemos, cómo es, cuánto están usando, el diario, los objetivos, las recompensas, quién lo está usando, ¿no? Y empezar a entender un poco más. Pensando. Y, entonces, muchísimas gracias, súper, súper interesante, interesante, y también, seguro que, no solamente conocer más a ti, no solamente conocer tu rol, sino también tu viaje, dentro de este ámbito, también seguramente sea muy inspirador para la gente que está viendo, así que, gracias de nuevo, por sumarte, por estar, por el horario, pero sobre todo, por compartir el conocimiento, y por estar ahí para entusiasmar también a gente de tu país, ¿no? De la Argentina, y también de todos los países. Y yo feliz, así que si puedo ayudar a quien sea, avísenme y mándenme un mensaje. Gracias, Guido, y a todo el equipo por organizarlo. Muy gustazo. Muy gustazo. Chao. Chao, mis adiós. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente presentación. Antes de pasar a la siguiente presentación, voy a dar lugar a Eduardo Unge, que es el próximo orador de la jornada. Vamos a compartir ahora, hay una empresa, que trabajé, y también Sofi Mistraji, que está participando ahora en la organización de la jornada, de este ámbito, que se llama Waisa, que ofrece un charlo de inteligencia artificial, que está buscando voluntarios para su adaptación al español. Siempre claro, no es un rol pago, pero es una oportunidad, muy focalizada en una cantidad específica de horas, para meterse un poco en este tipo de trabajos, para aprender, para interactuar, así que ahora vamos a compartir un mail en el chat de Sofi, y quien esté interesado puede escribir, puede mandar un currículum en ese correo, contar su interés, y bueno, quizá pueda eventualmente dar la mano, y de paso aprender. Así que de paso hacemos avisos parroquiales. Bueno, ahora sí, pasamos a la siguiente presentación, que va a ser de Eduardo Bunge, que tengo, bueno, nos conocemos, pero un poco nos conocemos con Eduardo, que voy a hacer la presentación formal, y después la presentación informal. Eduardo es profesor asociado, no es cierto, los términos en inglés en la Universidad de Palo Alto, en Estados Unidos, y miembro fundador del equipo de terapia cognitivo infantil, en el centro juvenil, Fundación ETSI, en Argentina, ha publicado cinco libros en tres idiomas, en inglés, español y portugués, y me parece que se viene alguno en otros idiomas, y más de 40 artículos en revistas de revisión de pares, y se ha especializado en el último tiempo en investigar cómo la tecnología, internet, aplicaciones, chatbot, puede contribuir a la mejora en los servicios de salud mental y educación, en húngaro va a publicar, y además, bueno, me gustó de ser mi expertecia doctoral, y la persona que probablemente ha inspirado esta jornada, porque es quien primero, a mí y a muchos acá en Argentina, nos contó sobre lo que se está investigando fuera, sobre cómo se está haciendo pausa de internet, hace no sé, diez años, internet para adaptar intervenciones, así que bueno, mi sugerencia es que ahora en los oídos, que seguramente va a contar cosas que, como a mi coso, hace unos años, les alucinaron, así que, me alucinaron y seguramente les pierde mucho interés a ustedes, gracias por estar acá, y bueno, todo tuyo, el público. Gracias Guido, un placer estar acá, antes de empezar, quiero decir dos cosas, Guido como alumno de tesis, fue un genio, así que no me sorprende que esté organizando esto, tuve el placer de hacer un capítulo acerca de argentinos en Estados Unidos, hace unos años, con Mercedes, con quien no nos conocíamos, una vez que el capítulo ya estaba publicado y todo, nos encontramos en una conferencia de casualidad, y ahí conectamos que habíamos estado trabajando online durante un tiempo en el capítulo, así que un placer verla acá y escucharla, y voy a empezar a compartir la presentación, y denme un segundito por favor, a ver, esperen, acá estamos, a ver, ahí vamos, pongo acá slideshow, lo primero que quiero decir, antes de empezar con la presentación, ¿están pudiendo ver mi PowerPoint, Guido? No, no están viendo mi PowerPoint, mi WhatsApp, que no es la idea, denme un segundito, ahí vamos, acá, ¿lo están pudiendo ver ahí? Guido, está grabando, está grabando, se veía oscuro. ¿No lo muestra? No lo muestra. Raro, debería, a ver, vamos a probar de vuelta una vez más, un segundito, tecnología, cuando la querés mostrar, suele fallar, vamos a hacer acá, un segundito esto, ¿ahí lo están viendo? Sí. Ok. Bueno, algo que siempre suelo contar, es que me metí en el campo de la tecnología, porque en el año 2008, vine a Estados Unidos dos años, para aprender un poco cómo se trabajaba acá, y conocía el doctor Ricardo Muñoz, que él fue uno de los primeros en hacer estudios, vía internet, internet para depresión, y me contó que estaba haciendo estudios, donde tenía algo así como 100.000 participantes en los estudios, y le dije, Ricardo, nos vas a dejar sin trabajo, y lo loco es que años más tarde, terminé trabajando con Ricardo, quien es un ser humano excepcional, y un poco lo que él me dijo es, mira, no existen psicólogos suficientes en este mundo, para tratar a todas las personas que lo necesitan, así que trabajo vas a tener siempre, y en todo caso, lo que va a pasar, es que se transforme la forma en la que trabajas, así que eso fue como un puntapié de partida, para mí, para empezar a interesarme en las cuestiones de tecnología y salud mental. Hoy por hoy, soy profesor en la Universidad de Palo Alto, y dirijo el laboratorio en investigación de niños, adolescentes, terapia y tecnología. Este es el logo del laboratorio, que está hecho precisamente con inteligencia artificial, a través de mi journey, lo actualizamos, porque tenemos un logo medio viejo. La idea de esta presentación, es que voy a hacer un par de advertencias, así de conceptos generales, y después voy a explicarles algunas cuestiones de posibles aplicaciones de inteligencia artificial, en la práctica clínica, en sí, en las cosas que ustedes hacen en su consultorio, después cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a nosotros en nuestros proyectos de investigación, y después les voy a contar de distintos proyectos que hicimos nosotros con agentes conversacionales, o chatbots, uno de esos proyectos fue parte de la tesis que hicimos con Guido, que hizo él con mi dirección. Así que, la primera advertencia es, si uno habla de inteligencia artificial hoy, todos escucharon hablar de chatchipiti, y lo que suele pasar es que esto despierta distintas reacciones. Aclaro, yo soy una persona absolutamente optimista, y creo que esto nos va a ayudar, pero la respuesta que más se está viendo es una respuesta de resistencia muy fuerte, o de temores muy fuertes, ¿no es cierto? Entonces, me interesa contar un poquito la historia de la humanidad y la tecnología. Las personas se oponen, por lo general, hay mucha presión, hay mucha resistencia a adoptar tecnologías nuevas, que una vez que aparecen otras tecnologías, esas tecnologías que eran nuevas antes ya pasan a ser obsoletas. Acá tenemos una muestra de 1966, de profesores, pidiendo que por favor los niños no usen calculadoras en la escuela. Lo cierto es que hoy todos usamos la calculadora, y si lo pensamos, todas las tecnologías que vinieron a la humanidad, resultaron que vivamos más tiempo, vivamos con mejor calidad de vida de lo que vivíamos antes. Si ven los datos a nivel global y a nivel histórico, en la mayoría de las cuestiones estamos mejor. Hay gente que dice que estamos más deprimidos ahora, porque están subiendo los casos de depresión. Es cierto que subieron los casos de depresión en los últimos 10 años. Hay gente que acusa a las redes sociales. El dato que nadie dice es que en 1980, las tasas de depresión eran más altas en adolescentes que hoy, y no había redes sociales. Y que también están subiendo otras cuestiones como la prevalencia del autismo, que eso no se puede explicar por la red social. Así que esta es una primera advertencia. Yo soy de adoptar las nuevas tecnologías y tratar de usarlas en nuestro beneficio. Por supuesto voy a tener mis recaudos, pero no voy a reaccionar con pánico. Pánico moral es un poco lo que sintetiza lo que estoy queriendo transmitir. Esta resistencia muy grande a las nuevas tecnologías y solamente ver la evidencia que confirma mi pánico y mi temor. Y lo otro es que ya GPT3 empezó hace unos dos años, creo. Yo ya utilizaba eso, pero GPT3, perdón, ya GPT precisamente, que es el que se hizo conocido, empezó hace muy poquito. Y de golpe somos todos expertos. Quiero aclarar que yo no soy experto, que estoy empezando a familiarizarme con esta herramienta y que creo que nadie puede llamarse un experto en este tema. Lo que es importante es que empecemos a familiarizarnos para poder hacer un buen uso de esta tecnología. Y otra cosa que me parece interesante, todos estamos usando, la mayoría, muchos de nosotros, estamos usando ChatGPT. Hay una versión que es GPT4, que todavía no está públicamente disponible, pero, por lo que informan, es sumamente mejor a ChatGPT. Y lo interesante es que lo estuvieron testeando con muchas personas que estuvieron intentando romperlo, hackearlo, y ver si encontraban problemas antes de lanzarlo, para tener un poquito más de recaudos. Hay un paper que anda dando vueltas, que es acerca de inteligencia artificial y los primeros experimentos con GPT4, y habla de un montón de aplicaciones posibles. Una que me pareció muy interesante es que están intentando hacer teoría de la mente, theory of mind, con las versiones de GPT. Y los exponen a situaciones como el experimento de Sally Yann, que es un experto muy conocido en el mundo de autismo, para evaluar teoría de la mente. Y lo otro que me parece interesante destacar, es que la gente por ahí lo dice, pero yo hice tal cosa con ChatGPT y no funcionó bien, o tuvo errores. Sí, por supuesto, los humanos también los tenemos. Lo que es interesante es que estas inteligencias mejoran con el tiempo. Acá le pidieron a GPT4 que haga un unicornio con TICS, que es una herramienta para hacer diagramas. Y esto hizo el primer mes, esto hizo el segundo mes, esto hizo el tercer mes. O sea, van aprendiendo y se van mejorando. Por supuesto, no es una obra de arte, es un unicornio, pero el concepto es mostrar que la inteligencia artificial con el tiempo muchas veces va a mejorar. Entonces, si pensamos a futuro, las tecnologías que tenemos van a ser todavía mejores. Así que, bueno, de vuelta. Sé que hay gente que se asusta, pero por lo general la tecnología nos ha ayudado a vivir mejor en esta vida hasta ahora. Solamente pensar el GPS, cuántas peleas maritales ahorra. No sé si recuerdan cuando viajaban con sus padres, unos chicos que viajaban con el mapa y se discutían, doblacado, doblacado. Bueno, el GPS resolvió infinitos problemas de pareja, me imagino. Así que, bueno, vamos a ver cuestiones de inteligencia artificial en la práctica clínica. Esto, si ustedes son terapeutas con el modelo tradicional, trabajan uno a uno hablando con los terapeutas sin escribir ni nada, hay una herramienta que se llama Ilios, que lo que hace es, graba las sesiones que ustedes tienen con los pacientes y después les devuelve una especie de, sería como insight, de cuánto tiempo hablaste vos como terapeuta, cuánto tiempo habló el paciente, cuántas veces lo interrumpiste, cuántas veces te interrumpió el paciente, cuáles son las palabras más usadas, cuáles son los tonos más usados. Y todo eso va a resultar en que, en el modelo tradicional de la clínica, tengamos un dato mucho más objetivo de cómo estamos siendo como terapeutas, para poder adaptarnos a lo que estamos haciendo. Obviamente, todos estos datos, después se pueden cruzar con estudios de resultado, pero para los que hacen investigación de procesos en psicoterapia, esta herramienta me parece sumamente interesante. La estamos usando en la clínica y en mayo, en la Asociación Americana de Psicología, vamos a estar presentando algunos datos de esta herramienta. Por ahora es bastante nuevo, pero es un dato de cómo la inteligencia artificial se integra muy simplemente a lo que hacemos en el día a día. Vamos a hablar ahora de un poquito de investigación e inteligencia artificial. Creo que hay un concepto que es interesante pensar, que es que nosotros estamos dejando de ser la herramienta para pasar a usar la herramienta. Esto, si lo piensan en nuestras vidas, pasó esto. Nosotros hacíamos las cuentas nosotros, éramos la herramienta, y ahora usamos la herramienta. Le pedimos a la calculadora o al teléfono que haga la herramienta. Nosotros nos acordábamos los teléfonos de nuestros contactos. Hoy ya nadie usa esa capacidad porque tiene otras herramientas. Y al liberarnos de esa capacidad, podemos aplicarla a otros aspectos de nuestra vida. También podemos pensar que nos acordábamos cómo llegar a los lugares. Hoy sin el GPS yo no llego ni a la esquina, pero puedo ir a infinitos lugares que antes no podía ir. Entonces, de vuelta, usar las herramientas nos permite llegar más lejos. Y hay gente que dice, no, bueno, pero esto nos vuelve más tontos. La evidencia muestra lo contrario. En los últimos 40, 50 años, está lo que se llama el efecto Flynn, que es que década tras década las generaciones se volvieron un poco más inteligentes. Y muchos dicen que esto tiene que ver con la tecnología. Incluso jugar videojuegos genera habilidades cognitivas e incluso mejoras en el coeficiente intelectual en estudios bastante robustos. Lo que me parece interesante en la inteligencia artificial es que lo tenemos que entender como un ayudante. No es que yo voy a delegar todo en la inteligencia artificial y voy a dejar que la inteligencia artificial haga mi trabajo sin yo hacer nada. Y que la idea es que nosotros vamos a ser como los que les damos las instrucciones a la herramienta. Entonces, acá querría poner un ejemplo de cómo se resolvió un problema en una empresa tecnológica muy grande que se ocupa de buscadores. Tenían un problema con cómo conciliar datos en internet y tenía un equipo de 50 personas trabajando en esto. Uno de esos ingenieros fue al BARD, que es el sistema de inteligencia artificial que tiene Google, y le pidió que les escriba el código, que les programe el código para resolver este problema. Y el sistema de inteligencia artificial escribió el código y resolvieron el problema. Con lo cual, poco lo que dice esta persona es vamos a dejar de ser los ingenieros que escriben el código, lo que vamos a hacer es, vamos a ser los ingenieros que le vamos a dar las indicaciones a la inteligencia artificial para que nos escriba el código. Que esto es un poco lo que venimos haciendo en la historia de la humanidad, que las herramientas empiezan a hacer el trabajo por nosotros, más que nosotros hacerlo. Entonces, me parece que es interesante que como psicólogos vamos a empezar a hacer un poco de eso, aunque nos cueste creerlo. Y yo les voy a mostrar ejemplos de cómo se pueden dar prompts o instrucciones a los chatbots para que nos ayuden con nuestro trabajo. Con respecto a, por ejemplo, JGPT, si lo podemos usar como herramienta de trabajo para empezar, para tener ideas de cómo investigar algo, es muy sencillo preguntarle, y así como yo hablo con un compañero, a veces también puedo hablar con un sistema de inteligencia artificial. Me dirás, pero no es lo mismo la parte humana. A mí me encanta la parte humana, yo soy súper de hablar con las personas, más que mandar mensajes de texto, etc. Lo que digo es, esto es una herramienta más. No estoy sacando afuera a mis amigos, a mis colegas. Simplemente estoy teniendo una herramienta más que me ayuda en esto. Y lo que es interesante es que JGPT, por ejemplo, está basado en más información, en más lecturas de lo que un humano puede leer en su vida entera. Con lo cual va a tener muchas cosas que son interesantes. Les pongo un ejemplo. Estaba queriendo pedirle a JGPT que me diera, que me explicara los, por qué un niño se porta mal, como si yo fuera un padre, en base a los cuatro factores de Bruce Chorpita y John Weiss que explican en un libro. Y JGPT me dice cinco factores y no eran exactamente los mismos. Y digo, no, esto está mal. Decime cuáles son los cuatro factores en base a él. Y me vuelve a decir algo que no era exactamente lo que yo quería. Y le digo, mirá, los cuatro factores que explican estos autores son este, este y este. Y JGPT me responde, yo no estoy familiarizado con ese modelo, pero hay un consenso general de que los factores son estos. Y la respuesta que me dio, en realidad era más completa que la que yo le estaba pidiendo. Con lo cual fue interesante para mí. Y dije, bueno, por ahí no debería focalizarme tanto en los cuatro factores de estos autores, sino en la integración que hizo JGPT, que por ahí tiene lógica también. Así que me parece que es interesante poder usar esto como para discutir y para balancear las ideas que tenemos. Con respecto a métodos específicos, algo interesante que nos pasó es, faltó un acento ahí, posiblemente haya muchos errores ortográficos. En la presentación estoy acostumbrado al inglés ahora. Estuvimos con un grupo de alumnos haciendo análisis temáticos de mensajes que mandaban los usuarios en una aplicación. Estuvimos dos semanas trabajando, tres personas, un montón de tiempo. Y esto fue hace dos meses atrás. Y en una reunión dijimos, ¿qué pasa si ponemos estos mensajes en JGPT? Le pedimos que nos diga cuáles son los temas en común que tienen estos comentarios. Lo que nos dejó, y esto para mí fue un cachetazo de despertate, Eduardo, hay algo que hay que hacer acá, es que nos dio exactamente los mismos temas que habíamos hecho nosotros en dos semanas. Un equipo de tres personas trabajando, discutiendo durante horas, en 30 segundos teníamos los mismos temas. Entonces, lo que me di cuenta es, JGPT es un language model, ¿no es cierto? Large language model. Es un modelo de lenguaje inmenso. Y para este tipo de análisis de lenguaje, es excelente. Y posiblemente sea mejor de lo que yo puedo hacer. Así que, si ustedes están familiarizados con análisis temáticos, esto es algo que pueden hacer. Lo otro que hicimos fue decirle de todos estos posibles temas que tenemos acá, en esta base de datos, ¿cuál es el que le corresponde a este comentario que dijo este usuario? Y nos hizo un montón de, nos dio como los temas que correspondían a los mensajes. Que cuando uno quiere comparar si está haciendo las cosas bien, cuando hace un análisis temático, hace la confiabilidad interjueces. Entonces, le asigno yo los temas y después otra persona asigna los temas y comparamos si coincidimos o no. Lo interesante es que JGPT hace lo mismo, lo hace mucho más rápido que otra persona. Con lo cual puede ser un interjuez para evaluar la confiabilidad cuando hacemos análisis temático. De vuelta, una advertencia puede generar datos y citas falsas. Tengo un colega, Ricardo Muñoz, mi mentor, contó que le pidió a JGPT, puedes escribir un artículo de depresión en posparto con datos y en estilo de estilo APA y escribió un artículo, el tema es que los datos son falsos. Entonces, es importante que uno sepa que esto no es como perfecto y que tiene que tener un uso precavido de esta herramienta. algo que por lo general a los profesores no está resultando útil es saber que las citas que suelen hacer en JGPT son falsas. Si yo le digo qué dice Eduardo Bunga acerca de los usos de chatbots y le pido las citas, posiblemente diga que yo publiqué con fulano de tal y ahí yo me doy cuenta que esas citas son falsas porque por ahí me pone como autor de artículos que nunca escribí. Entonces, esto es algo importante para tener en cuenta y para cerrar esta diapositiva lo que quiero decir es usemos la inteligencia artificial como un ayudante no como un oráculo sino es la última palabra. Por eso es importante que nosotros sigamos aprendiendo de todas estas de psicología, etcétera, etcétera. No es que vamos a delegar en la inteligencia artificial para crear el trabajo por nosotros. Ahora les quiero contar un poquito más de los proyectos en los que trabajamos nosotros que son de agentes conversacionales en salud mental. Vi que ya hablaron de agentes conversacionales básicamente son softwares que nos permiten mantener conversaciones como si fuera con un humano. La mayoría de estos son vía texto y está habiendo ahora algunos que son sobre voz con mensajes de voz. Hay distintos tipos. Acá tenemos el clásico de texto. Muchos de ustedes pueden estar familiarizados con el de Amazon. Si lo menciono está atrás mío y va a decir algo pero es A-L-E-X-A o el Google Assistant del asistente de Google y lo que surgió en el último año que es muy interesante que estoy haciendo algo con ellos es el concepto de personas digitales donde a la gente conversacional le agregan una imagen que se mueve, un cuerpo, una voz y una personalidad que tiene. Que esto me parece que es un paso más allá de la gente conversacional clásico. Algo interesante que aprendí de Angie Joring es que una forma de conceptualizar a los chatbots es como un intermedio entre lo que es la autoayuda y la terapia en persona. Sería como autoayuda interactiva. Y hay distintos tipos de chatbots chatbots en reglas o basados en inteligencia artificial. Todos usan alguna medida de inteligencia artificial. Uno puede hacer un script y pensar cuáles son los dos posibles diálogos que va a tener y si me dicen que la persona se siente bien le voy a decir esto si me dice que se siente mal le voy a decir esto si me dice que se siente meh le voy a tratar de que me explique mejor y esto lo que es interesante es que ustedes lo pueden hacer ahí veo otro error ortográfico pero ustedes lo pueden hacer hay herramientas para hacer este tipo de chatbots que son muy sencillas se llama chatfuel y acá estoy preguntando ¿qué tal está yendo la conferencia? ¿está yendo bien? buenísimo ¿está yendo ¿eh? bueno ¿podés explicarme un poco más si la conferencia está yendo terrible? uy lamento escuchar eso espero que mejore y acá está la carita feliz y cariñosa pero si ustedes pueden conectar flechas con cuadrados van a poder hacer un chatbot básicamente pero esos son basados en reglas lo que por ahí muchas veces pasa es que si ustedes ponen contenido en texto y si lo quieren hacer un poco más sofisticado van a necesitar natural language processing procesamiento del lenguaje natural y ahí sí van a tener que tener un poquito más de conocimiento tecnológico pero si lo quieren mantener bien básico con esto se pueden arreglar los otros agentes conversacionales que usan estos modelos de lenguaje de procesamiento del lenguaje o machine learning esos lo que ustedes pueden hacer es beneficiarse de estas tecnologías y empezar a ver cómo los puedo usar para mi trabajo con respecto a los chatbots en salud mental hay muchos Guido mencionó a Guaiza que me parece que es un chatbot que está buenísimo está el otro que es Wobot también X2AI nosotros hicimos varios estudios con X2AI Youper y Talk2Poppy son estos que hacen las personas digitales y Replica no es un chatbot de salud mental es un chatbot con el cual ustedes pueden hacer como cuestiones sociales pueden tener amigos pueden tener pareja y pueden tener diálogos como si fuera su pareja hay un montón de controversias con respecto a Replica un segundito y lo que ustedes se pueden preguntar es ¿funciona esto? y bueno hay metanálisis este es un metanálisis del año pasado donde muestran que sí para depresión funcionan y que sobre todo cuando tienen respuestas empáticas y más personalizadas también funcionan y este metanálisis fue aprobado hace dos semanas es un trabajo excelente se los recomiendo si quieren saber un poquito del panorama general lo que básicamente este metanálisis muestra es que a corto plazo funcionan pero a largo plazo ese efecto se diluye así que todavía falta mucho para aprender con respecto a cómo usar los chatbots con respecto a los chatbots que hicimos nosotros un estudio que es interesante y esto lo comentó Matías si no me equivoco que es que las personas se conectan o Mercedes creo que también lo comentó empiezan a conectarse con los chatbots digamos que los humanizan porque uno está acostumbrado a tener conversaciones con humanos y ahora de golpe está teniendo conversaciones con personas que no son humanas son personas digitales y lo que nos pasa es que le atribuimos características decimos me gusta porque vos nunca me criticás vos siempre estás ahí para escucharme siempre estás disponible y le cuentan cosas que no les cuentan a otras personas y algo interesante que pasó nosotros publicamos este artículo fue en octubre del 2021 un poquitito antes había habido otro artículo que también dice que las personas generan estos vínculos esto era en base a Wobot y también hubo otro de Waisa que mostraron que la alianza terapéutica que asignaban al bot era igual o mejor que la alianza terapéutica que se veía en estudios en personas así que esto es algo interesante que está pasando con los bots y me parece que nos da un poder muy grande del cual tenemos que tener una responsabilidad muy grande también estos son algunos de los estudios que hicimos nosotros con Guillo hicimos mucho en una micro intervención para padres para explicarles cómo reforzar a sus hijos hicimos otro en cómo desarrollar chatbots para adolescentes cómo perciben los adolescentes estas recomendaciones hicimos otro también en cómo lo usan las personas con depresión hicimos uno para evaluar depresión comparando el PHQ9 versión papel versus versión chatbot y estamos trabajando ahora en un chatbot que la idea es que integre GPT y nuestros conocimientos esto sería un asistente para padres un poco la idea es que entre si uno va como usuario a una farmacia y tiene acceso a toda la medicación que quiere se va a curar y yo creo que por ahí hay algunos riesgos entonces la idea es que por lo general el farmacéutico nos ayuda un poco entre cuál es la medicación que más nos puede ayudar o los médicos mismos entonces la idea es que Patbot es el chatbot que estamos haciendo nosotros que va a ser un intermediario entre el usuario y ya GPT ¿por qué un usuario? porque lo que va a tratar es de entender el contexto del cliente para darle al chat GPT un poquito más de herramientas para que dé una respuesta lógica y también va a tratar de guiar al cliente para que no sea una pregunta y abandone y deje sino que siga los pasos que tiene que seguir si quiere generar un cambio digamos conductual en sus hijos y al chat GPT lo que le vamos a dar es prompts e instrucciones de quiero que tus respuestas se basen en la asociación americana de psicología quiero que tus respuestas se basen en los estudios de XYZ quiero que sea todo evidence based y le vamos a dar también indicaciones de cómo queremos que sean las respuestas queremos que las respuestas sean cortas queremos que sean empáticas y queremos que incluyan un tipo de interacción así el padre que lo usa lo practica y lo puede aprender y eso lo estamos haciendo estamos haciendo un montón de experimentos acá les doy un ejemplo de por qué necesitamos darle contexto a GPT si yo le digo mi hijo se porta mal me da una respuesta que suena lógica si lo que dice es bastante lógico pero el tema es que si mi hijo tiene 4 años la respuesta va a ser totalmente distinta que si mi hijo tiene 18 años GPT no te pregunta eso GPT te da una respuesta porque está entrenado para eso entonces es importante que nosotros podamos o entrenar a GPT para que primero pida más contexto o pedir nosotros mismos el contexto para eso lo otro que pueden ver en estas respuestas es que son muy largas esto es como darme una especie de un libro con lo cual esto no tiene mucho sentido si nosotros queremos tener una cuestión más interactiva tenemos que ser más socráticos entonces acá tiene un ejemplo de cómo le dije a ya GPT quiero que me hagas un diálogo socrático y le dije yo pienso que las personas que no coinciden conmigo son tontas y ahí me empieza a hacer un diálogo socrático donde a base de preguntas me lleva a mí a decir bueno por ahí en realidad hay un montón de ejemplos de personas que no pensaban como yo que eran muy capaces tal vez podría rever mis creencias estos son como ejemplos de cosas que se pueden hacer con ya GPT acá nosotros le pedimos a ya GPT por favor trata de generar un roleplay con el padre y GPT dice bueno decime cuál sería el escenario que querías hacer el roleplay le digo mi hijo me grita y tira los objetos entonces dice bueno hagamos de cuenta que tu hijo te tira un objeto o te grita qué me diría si yo le gritaría y pongo todo en mayúscula deja de gritar ¿no es cierto? y acá tenemos un ejemplo de una respuesta empática que dice lo entiendo es entendible que cuando uno se siente frustrado quiera gritar de todos modos por ahí lo importante es que cuando uno grita vos podés escalar el problema acá tenés algunas alternativas que podés hacer lo que están viendo ahí es que está siendo empático antes de dar la respuesta estos son algunos ejemplos de las cosas que se pueden hacer y lo que estamos queriendo ver es si eventualmente podemos integrar estas cuestiones a las personas digitales ir más allá de simplemente un texto o un mensaje de voz así que para cerrar porque me parece que ya estoy excedido en el tiempo es que se pueden preguntar nos vamos a quedar sin trabajo mi respuesta es no definitivamente no lo que va a pasar es que vamos a trabajar mejor vamos a tener mejores resultados y los pacientes van a estar más contentos los podemos integrar a estos bots los podemos producir nosotros los podemos usar en conjunto con la terapia tradicional y después discutir con las personas cómo fue el resultado qué diálogo tuvieron y hay muchas personas que no van a acceder nunca a un terapeuta por el costo por la distancia etcétera y esas personas se pueden beneficiar de nuestro trabajo habiendo dicho eso espero contagiarles un poco de optimismo porque escucho mucho miedo y me parece que hay mucho potencial en estas herramientas nada más muchas gracias como dijo Mercedes encantado de ayudar a cualquiera que esté interesado acá tienen mi email y me pueden escribir muchas gracias Eduardo por esta charla tan interesante de parte de la universidad es un placer tenerte en esta jornada estamos pasado de tiempo por lo cual te voy a hacer una pequeña pregunta que nos hicieron que nos hizo el público desde YouTube hablando un poco de esto del miedo del avance de la inteligencia artificial hubo varias preguntas a lo largo de la charla sobre esta carta que firmaron importantes investigadores en relación al desarrollo continuo de la inteligencia artificial y esto del cese en el avance durante 6 meses ¿cuál es tu opinión? me parece interesante que gente que fueron innovadores mismos ya un poco más entrados en edad estén siendo precavidos Elon Musk uno de los que firmó esa carta estuvo inicialmente en OpenAI y lo loco es que yo pensaba los choferes de taxi podrían decirle Elon Musk tu inteligencia artificial en los Tesla que se manejan solo acá en la zona de Silicon Valley todos tienen esos autos que se manejan solo no están dejando sin trabajo ¿no es cierto? me parece que tiene que ver con la respuesta natural del hombre de temor a lo desconocido más que a un fundamento científico ¿no es cierto? yo pienso todas las tecnologías a lo largo de la humanidad generaron un sacudón pero en el largo plazo fueron mejores ¿sí? hoy nadie cuestiona un auto que se fabrica una línea de ensamblaje nadie lo cuestiona eso ¿no es cierto? nadie cuestiona la laera el microondas nos moriríamos si no tuviéramos esas herramientas porque no podríamos conservar la comida por ejemplo naturalizamos lo que ya se dio hace un tiempo y nos asusta lo nuevo pero lo cierto es que esto va a hacer que la ciencia avance el ejemplo que les puse yo de estar dos semanas tratando de hacer un análisis temático o 30 segundos lo que va a hacer es que yo puedo publicar más los datos de mis estudios más rápido lo que va a pasar es ayer escuchaba que un sistema de inteligencia artificial dio las respuestas a todas las proteínas a la estructura de todas las proteínas que hay en el mundo cuando hasta hace dos años atrás había la estructura de las proteínas del 1% de las proteínas que hay en el mundo la ciencia va a avanzar y vamos a nosotros vivir más sanos y mejor me sorprende que alguien como Elon Musk esté respondiendo con un poco de temor tal vez soy un enfermo del optimismo pero o estoy bajo el consumo de mucho café yo creo que esto nos va a ayudar buenísimo muchas gracias Eduardo por esta charla brillante muy agradecidos de que hayas participado y bueno Guido voy a darte la palabra a vos para seguir con la jornada y presentar a la siguiente oradora muchas gracias Eduardo un placer gracias a ustedes un placer gracias a Marti gracias Eduardo por haber participado por la presentación y bueno por compartir también los proyectos en los que hemos trabajado y ahora vamos ya a la última presentación de la jornada la verdad que hemos tenido ya casi tres horas de presentación ya vamos hacia el final para esta última presentación te voy a dar lugar a Paula que es voy a hacer una pequeña introducción y después Paula ya te damos el espacio para empezar a presentar gracias por aguardarnos unos minutos que estamos ahí un poquito corridos mantuvimos el área casi impecable hasta el final pero bueno era difícil con tantos presentadores y todo tan pegado Paula te presento Paula es terapeuta familiar y de pareja y doctora en trabajo social y es chief clinical officer de YANA además es profesora en la universidad de Mount St. Mary's en Los Ángeles y desarrolló y actualmente coordina un programa de salud mental en el consulado de México en Los Ángeles así como en el festival de música de Coachella además Paula es investigación sobre salud mental de la comunidad latina enfermedades mentales severas salud mental en festivales de música y creación de espacios y programas de salud mental en lugares inesperados Paula va a contarnos ahora bueno ahora te sé del lugar pero acerca de YANA YANA es si no me equivoco el único chatbot en salud mental en español originalmente en español actualmente disponible en América Latina así que bueno súper bueno realmente el mundo así que súper interesante escuchar lo que tengas para contarnos gracias por estar acá y bienvenida Paula Muchas gracias Guido y gracias a todos por la invitación y a todas por estar aquí es un honor ahora sí que ser invitada y parte de este panel de oradores tan importantes me hubiera encantado estar aquí desde un principio para escuchar a todos pero es un poquito más temprano acá donde ando yo pero bueno el paso es verdad lo he mencionado antes pero bueno los oradores de esta segunda tanda tanto Mercedes Eduardo Paula tan temprano en sus lugares siete de la mañana siete y media ocho de la mañana así que bueno gracias también por estar disponible tan temprano y bueno ahora yo me mutio en el silencio y todo tuyo muchas gracias gracias por esta invitación y bueno el día de hoy quería preparar una charla un poquito más casual quiero hablar un poco acerca de mi trayectoria profesional y cómo como profesionales de salud mental podemos nosotros trabajar o involucrarnos en proyectos de este tipo en proyectos que traen la tecnología y la salud mental y crean esta amalgama tan interesante y tan importante sobre todo lo que estaba platicando el doctor Bung acerca de pues no nos vamos a quedar sin trabajo va a haber nuevas maneras en las cuales nos podemos involucrar en este tipo de proceso y además vamos a poder lograr crear cosas muy interesantes para nuestros pacientes que nos van a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo entonces pues como comentaba Guido en mi trayectoria me he enfocado en traer temas de salud mental a lugares inesperados y han sido inesperados en su momento y se han convertido poco a poco en algo clave y que ya se considera integral a estos diferentes procesos y lugares por ejemplo mi carrera inició como psicóloga organizacional en México y mi idea era traer la salud mental al lugar de trabajo de una manera un poco más como le podemos decir un poco más a propósito ¿no? por lo general los psicólogos organizacionales en mi país se dedicaban a contratar gente capacitar traer entrenamiento directamente relacionado con su trabajo y con relaciones interpersonales dentro del espacio laboral y lo que yo empecé a notar es que hacía falta conocimiento de salud mental en sus vidas personales fuera del ambiente laboral y del trabajo y sentía yo que los conocimientos de psicología no estaban siendo aprovechados del todo en este tipo de ámbito y creé un programa junto con mi mentor en ese entonces para traer unos pequeños cursos e intervenciones de salud mental breves en el ámbito del trabajo y los resultados fueron muy interesantes ya que notaron las personas encargadas de su seguro médico y clínico que las personas que habían tomado nuestro curso no recurrían con tanta frecuencia al doctor a atender su salud física y empezaron a notar eso a través de un año y decían qué impresión que al estar trabajando su salud mental de una manera más consciente su salud física se ha habido beneficiada entonces así empecé yo a explorar wow entonces en qué otro lugar puedo yo traer algo de salud mental donde nadie lo espera o donde no se acostumbra más bien y de ahí salté a mi maestría en terapia familiar y de pareja me hacían falta sentía yo conocimientos más clínicos ya que mi capacitación organizacional pues no era 100% clínica y entonces en base con base en esos conocimientos de la maestría fue cuando empecé a explorar la parte de investigación ¿no? entonces empecé a trabajar con personas con enfermedades mentales severas personas con esquizofrenia trastorno bipolar depresión severa y me di cuenta que muchas personas y esto no es algo que yo uy wow yo descubrí no la ciencia lo indica hay muchos estudios que lo hablan de que las personas este se esperan a que ya esté muy avanzada la enfermedad que los síntomas ya estén muy severos para buscar ayuda entonces la idea era cómo podemos traer información cuando apenas empiezan los síntomas cuando la enfermedad no ha progresado a una manera tan severa y nos dimos cuenta que la comunidad mexicana en particular latina en general porque en el consulado de México se atienden a personas de cualquier nacionalidad país origen sin embargo sí se enfocan en la comunidad mexicana por ser su consulado y nos dimos cuenta que muchas personas asistían al consulado para recibir muchos diferentes tipos de servicios acudían ahí para renovar su pasaporte su identificación personas aquí en Estados Unidos que a lo mejor no tenían documentación legal y el consulado era su único ahora sí punto de contacto y no tenían seguro médico ni manera de acceder servicios de salud entonces ahí fue cuando dijimos bueno vamos a crear un programa de salud mental aquí en el consulado el consulado atiende aproximadamente 500 personas o más al día y ahí trajimos un programa de intervención prevención e intervención temprana y pudimos tener un impacto muy importante también ahí sí tuve la oportunidad de escribir un artículo acerca de cualitativo acerca de la experiencia de las personas recibiendo servicios de salud mental y fue algo muy especial muy interesante darnos cuenta de cuáles eran los aspectos de nuestra atención terapéutica en ese espacio que hacían que las personas se sintieran cómodas de ahí me muevo a los festivales de música otro lugar muy inesperado la gente dice ¿a poco hay quienes necesitan servicios de salud mental en un festival? si van a divertirse ¿qué hacen ahí ustedes dando terapia? y nuestra explicación obviamente basada en lo que indica la evidencia científica es que los jóvenes que es el el mercado de estos festivales tienen están en una etapa de desarrollo que no les permite considerar todas las consecuencias todo el espectro completo de consecuencias de sus acciones y obviamente en consumo de sustancias en relaciones interpersonales y con la intensidad y estimulación intensa de un festival de música se lleva a tener muchas reacciones emocionales y triggers de cuestiones de trauma pasado por ejemplo entonces llevamos un programa de salud mental a los festivales de música y la respuesta también fue muy importante los médicos que atendían a las personas que se habían lastimado heridos cualquier cosa física también agradecían nuestros servicios ya que ellos podían canalizarlos con nosotros una vez que atendían su padecimiento físico y eso también es algo inesperado pero algo que volveremos este año a atender estando en los festivales de Coachella y todo eso obviamente creció mi interés en los chatbots en la salud mental y la tecnología y cómo extender nuestros servicios más allá de un espacio físico y en persona entonces fue cuando conocí a Yana me encantó su proyecto como decía Guido Yana es el único chatbot de salud mental originalmente en español en Latinoamérica también es el chatbot que más se ha descargado y que tiene más usuarios en América Latina y a mí eso se me hizo algo sumamente importante y me invitaron a participar como Chief Clinical Officer en una startup que apenas anda en sus primeros pasos Mercedes me hubiera encantado escuchar tu presentación espero poderla escuchar grabada no estoy segura que tan diferente estamos en cuanto al desarrollo de nuestra startup pero en el caso de Yana yo entré a cubrir muchos roles a usar muchos sombreros muchas cachuchas y entonces mi rol como Clinical Officer consistía en varias cosas la primera y la más importante es hacer una auditoría de todo lo que de todo lo que ya había se había programado en Yana la idea era que aunque habían ellos contado con el apoyo de psicólogos y otros profesionales de salud mental para crear el contenido nunca había existido una persona con conocimientos avanzados de psicología dentro del equipo para poder hacer esa supervisión general obviamente Yana está programada por psicólogos bueno el contenido es creado por psicólogos tenemos un equipo súper dinámico que tiene que tiene unas ideas excelentes muy creativos y solamente hacía falta como esa supervisión de alguien con licencia clínica que pudiera echarle un ojo a todo lo que habían estado creando y haciendo entonces ese fue como mi primer trabajo dentro de Yana como tengo conocimientos de psicología organizacional también se me solicitó encargarme de la salud mental y bienestar del equipo de Yana esta idea de que pues si vamos a estar trabajando en una startup de salud mental tenemos que asegurarnos que los mismos que trabajamos dentro de Yana estemos bien entonces empezamos a crear varios proyectos una jornada clínica donde se proporciona educación sobre salud mental a las personas que trabajan en Yana empezamos a crear programas de incentivos programas de colaboración y cooperación un screening diario de estado de ánimo un screening mensual de cómo está el equipo y además me encargué aparte me encargo por decirlo así de la parte científica entonces era como chief science officer chief happiness officer chief clinical officer y cuando las startups apenas van empezando pues eso es lo que nos toca hacer entonces esta otra oportunidad de la ciencia y la verdad admiro muchísimo el trabajo del doctor he estado leyendo estos artículos son parte de lo que inspira a Yana también a hacer nuestro trabajo y desarrollar nuestro departamento de ciencia ahorita está en una pequeña pausa mientras estamos tratando de levantar capital y estamos como en esos otros proyectos pero la idea es que nosotros también queremos demostrar a través de estudios científicos la efectividad de Yana queremos comprobar que pues lo que percibimos de manera anecdótica a través de los usuarios pues demostrarlo con números con evidencia científica y a través de los screenings que implementamos en la aplicación y Yana en este momento usa dos screenings para determinar la base la línea base de donde empiezan los usuarios usamos el PHQ9 y el GAT7 esos son los screenings principales y las personas lo hacen de manera regular para determinar si existe algún cambio alguna mejora en sus síntomas entonces Yana está en un proceso de constante cambio estamos viendo de qué manera podemos programar a Yana incorporar inteligencia artificial de alguna manera con la cual podamos mantener la integridad del proyecto y el discurso pero obviamente viendo hacia el futuro y lo que viene entonces mi trabajo mi rol ahora en Yana es un poquito más como consultora viendo de qué manera podemos integrar algo como chat GPT por ejemplo algo así pero siempre manteniendo la integridad clínica asegurándonos de que las personas que interactúan con Yana siempre entiendan que existen límites y que en la manera que nos es posible recomendarles o motivarles a que hablen con algún experto algún profesional de salud mental en los casos más severos entonces mi experiencia con Yana ha sido súper interesante muy importante en mi desarrollo profesional porque como psicóloga me ha abierto los ojos ante lo que se viene en el futuro yo no tengo miedo tampoco la verdad eso nunca ha sido una preocupación para mí el que chin ahora todo el mundo va a hablar con un chatbot o con un robot y ya no van a querer hablar con psicólogos yo creo que al contrario lo que vamos a lograr hacer es amplificar nuestro mensaje ayudar a más personas crear vínculos y el estigma de la salud mental viene mucho por ese miedo a ser juzgados por esa preocupación de que la otra persona va a percibirme de cierta manera o va a emitir ciertos juicios y un robot por decirlo así no no sentimos ese temor como seres humanos entonces ha abierto muchas puertas lo que leemos en las reseñas de Yana constantemente es que gracias a Yana me di cuenta que necesitaba ayuda y por eso decidí encontrar una psicóloga o un psicólogo o alguien con quien platicar y ahí creo que radica la clave de esta mancuerna entre la profesión de salud mental como seres humanos que trabajamos y nos preparamos y buscamos esa educación que no la puede replicar un robot por más que lo intenten por más que los programemos siempre va a existir creo yo no no esa es la parte que me falta no programo yo no no este no tengo esos conocimientos tecnológicos pero creo yo que que esas decisiones éticas esas decisiones legales por ejemplo y esas decisiones humanas ese gut feeling que también implementamos cuando damos terapia y proveemos de servicios de salud mental pues eso es algo que no se puede replicar con la tecnología y que siempre va a ser necesario darle eso a esta tecnología aunque las personas como decía el doctor Bunge que tienen a veces atribuyen características humanas a los robots y sienten ay siempre me escuchas o tú no me rechazas y todo eso a final de cuentas no pues no son seres humanos entonces creo que ahí todavía no estamos en un punto en el cual ese temor es algo bien sustanciado entonces pues eso es más que nada lo que quería compartir con ustedes obviamente les les comparto mi correo electrónico Guido no sé si cuando se envíe el video podríamos mandar mi correo no sé si lo pongo en el chat los demás pudieran verlo pero si alguien gusta ponerse en contacto conmigo conforme vayamos desarrollando estudios y vayamos encontrando más información en YANA puedo compartirlo con mucho gusto con quien guste voy a poner aquí en el chat mi correo y con muchísimo gusto estoy abierta a charlar a ponernos en contacto y pues a crecer esto que se viene muy muy bien y muy interesante y siento que ya se ha visto en las últimas décadas pero siento que ahorita estamos viviendo el auge de esta tecnología en nuestro rubro así es que muchas gracias Guido Muchísimas gracias tengo una última una pregunta para cerrar quería preguntarte de tu experiencia viendo las reviews de chat y inmersa ahí hay cosas que sabemos que son más difíciles de hacer o sea de emular ¿cuáles son las por el contrario las que ves que funciones técnicas roles en qué instancia la conversación ¿dónde ves que el chatbot funciona mejor o que que logra ayudar más a las personas no sé si me decís en iniciar una conversación y después derivar a alguien más o me decís para no sé trabajar técnicas de psicología positiva o para crisis ¿dónde ves vos que funciona mejor? Claro una excelente pregunta bueno si me enfoco en las reseñas y en lo que la gente nos nos dice lo que en lo que más ha ayudado Yana es en compartir conocimientos básicos de salud mental nos damos cuenta que la mayoría de la población no no conoce cosas básicas de su salud mental no no sabe cómo funciona nuestro cerebro qué conexión hay entre nuestras emociones y sentimientos y nuestras acciones Yana está creada con base en la terapia cognitiva conductual entonces ese vínculo de cómo nos sentimos cómo qué pensamos y cómo nos comportamos es algo que la gente no había conocido hasta que Yana se los explica entonces ese aspecto de educación básica ahora sí que es psicología 101 es lo que hace Yana muy bien esa explicación y sentar las bases de conocernos como seres humanos conocer nuestras emociones algo que hace Yana muy bien también es enseñar técnicas básicas de afrontamiento de diferentes dificultades por ejemplo el reconocer distorsiones cognitivas y saber cómo cuestionarlas Yana hace un trabajo muy bonito llevando a la persona de la mano en ese proceso de reconocerlas de debatirlas de de reemplazarlas con conocimientos más saludables eso es algo que Yana hace excelente también también Yana está programada para detectar cuestiones de crisis palabras como como suicidio cuestiones que 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 son más severas sin embargo Yana no trata crisis no es una aplicación que está programada y hasta el momento desconozco si existe algún chatbot en el mundo creo que no que que atienda crisis creo que por lo general todos los chatbots por lo menos Wobat que yo conozco Wysa y todos estos siempre difieren a líneas de crisis locales a contacto con seres humanos creo que Yana lo que hace muy bien es canalizar a las personas a recursos en cuestiones de crisis pero sí creo que los pasos principales o primeros para para atender cuestiones más más leves en un modelo de prevención e intervención temprana es lo que Yana hace de manera excelente y la psicoeducación creo que podemos creo que podemos decir con alto grado de confianza que un chatbot es excelente para psicoeducación y que se puede programar para hacer algo así en todas las edades y en diferentes etapas del desarrollo humano Muchas gracias Paula gracias de nuevo un placer tenerte junto a nosotros esta jornada cerrando la jornada ya hemos llegado al final y bueno buenísimo tener parece que es muy bueno conocer iniciativas que vienen directamente de países hispanoparlantes de México en este caso que originalmente sobre todo pensan en chatbots que estén diseñados del idioma español y no que tienen una adaptación del ingreso al español así que eso es muy innovador y seguramente también influya en los resultados también de los chatbots pues bueno Paula un placer te diríamos gracias por haber estado con nosotros y bueno ojalá nos volvamos a volver desde luego gracias bueno bueno hemos impecable el timing 12-33 nos pasamos normalmente 3 minutos así que espectacular para los que están todavía acompañándonos en Youtube gracias por haber llegado hasta acá vamos a hacer un pequeño cierre ahora algunas aclaraciones y las cosas que fueron preguntando la jornada queda grabada en el canal de Youtube de la ONG así que quienes vieron una parte y quieren ver otra pueden ver toda la grabación más que terminemos quienes quieran recomendarla a otras personas también lo pueden hacer así que bueno eso está a disposición recuerden completar el formulario para acreditar que estuvieron para quienes quieran recibir la certificación también compartimos el link para quienes quieran participar como voluntarios en Guaiza en el mail de Sofi también había un formulario para conocer un poco más su opinión que todo eso anda dando vueltas en el chat de Youtube para quienes quieran contar un poco más sobre su opinión de la jornada que algo ya fuimos leyendo gracias a todos los que nos fueron respondiendo lo que vamos a hacer ahora me gustaría darle la palabra un o dos minutos a cada una de las personas que hoy estuvieron tanto en la previa como ahora colaborando en la organización estoy colaborando Sofi y Miss Raji Florencia Verón que estuvieron acompañando desde el canal de Youtube y trabajando muy muy incansablemente durante la mañana así que gracias y después también Mati que tuvo también estuvimos alternando en la coordinación pero bueno quería dar la posibilidad si quieren antes de cerrar si quieren dar alguna reflexión final sobre sus sensaciones sobre hacia donde creen que va este área y bueno antes de hacer una despedida y un cierre así que abro el micrófono Sofi Florencia a uno que quiera arrancar comentando sus sensaciones dale como no arranco yo entonces bueno antes que nada la verdad que felicitar a todo el equipo porque realmente ha sido una jornada espectacular me paso de YouTube para acá para compartir un poco y también transmitir lo lindo que es ver a toda la gente interactuando en el chat intercambiando ideas haciendo sus preguntas ver a tanta gente conectada sin duda me voy con esta sensación de que tenemos que seguir planificando estos espacios seguir pensando en debatir sobre estos temas porque realmente son muy actuales y de mucho interés así que bueno agradecerles a todos y bueno la realidad es que con cada ponencia que hubo con cada orador se abrieron muchos nuevos conocimientos muy útiles para quienes estamos recién arrancando en el recorrido y para quienes ya tienen una trayectoria un poquito más amplia y bueno seguramente nos estemos llevando todos muchas preguntas para seguir pensando pero bueno agradecerles y agradecerles a todos por participar por mi parte quería decir que esto es muy bueno toda la organización y estuvo genial toda la exposición de todos los oradores también creo que hay mucho por seguir investigando y seguir agregando a todo lo que es el campo de la salud mental que hay mucho por explorar y nada aliento a que se siga realizando estas jornadas porque la verdad es que son muy buenas para todos los países y para seguir capacitándonos así que muchas gracias también por haber participado en el chat y todo Bueno muchas gracias de parte mía y de representación de la universidad estamos muy contentos por haber podido efectuar esta esta jornada quiero agradecer nuevamente a todos los oradores que estuvieron dando sus ponencias que realmente todas muy interesantes como psicólogo clínico me ayuda a repensar un montón como es el avance en el campo y bueno también quiero aprovechar a agradecer a agradecer a vos Guido por haber organizado en conjunto con la universidad esta jornada tan interesante y que abre y que abre nuevos caminos a futuras jornadas a futuras charlas a futuros proyectos en la temática de la inteligencia artificial y hacer fundamental así que bueno muchas gracias a todos gracias 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 Mati gracias otra vez a todos los que organizaron acá nombramos a los que estuvimos organizando desde la parte de moderación y demás pero también a la universidad que nos abrió el espacio el área de comunicación que nos ayudó a organizarlo y bueno nada despedirnos fue un placer esto es una idea que teníamos de siendo un objetivo de ganancia sino simplemente de compartir de inspirar de abrir la conversación sobre esa herramienta digital en Latinoamérica en Argentina y luego se fue abriendo hacia otros países estando para adelante así que bueno esperamos que la hayan pasado muy bien que hayan aprendido fuimos siguiendo el chat la verdad que interacciones espectaculares leímos algo de feedback la verdad que en el formulario preguntamos ¿qué les había parecido? un 90% de las personas que respondieron que entre 8 y 10 puntos en la jornada mucho interés en organizar otros eventos mucho interés en saber de inteligencia artificial así que bueno seguramente a partir de esto podamos ir pensando nuevos espacios como dijeron todos los oradores nos encuentran en redes buscando nuestros nombres están en LinkedIn en redes sociales estamos dando vueltas y seguro que va a ser interesante poder continuar la conversación así que bueno muchas gracias a todos ha sido para mí una mañana hermosa y bueno les deseamos que tengan un muy lindo día y por supuesto que les quieran ayudar a difundir la grabación y lo que se ha hecho siempre que está bueno así más gente se entera y más gente se mete en este año les mandamos un saludo y bueno nos estamos viendo en algún otro canal digital la próxima vez muchas gracias gracias